Sí, sí, lo voy a dejar, lo voy a dejar, ya está, tío Porque Os vais a rayar todos y mira, es lo que hay La verdad es que Twitch ha mejorado un poco eso Desde el 1080 y tal, o sea Nada Oye, Balotis ¿Solo estás tú? Me marca que hay más gente Igual, aparte de Silvis, pero ¿Solo estás tú? A ver, vamos a decirle a Silvis que actualice Buah, tío No os acostumbréis, eh No voy a hacer más directos O sea, voy a hacer directos cuando me salga del pito Pero no es algo que vaya Que vaya a hacer Muy a menudo, la verdad ¿Hay gente por aquí o qué? No Solo está mi plima Mi plima No, se te cortaba antes Bueno, es posible que se te corte ahora También Pero por otras cosas Ya va Vaya, cuando he dejado de reiniciar, ¿no? Ya va Bueno La verdad es que no sé qué vamos a hacer hoy También os digo, es la primera vez que roleo con este personaje en directo Así que técnicamente no sabéis nada de él Uh, cuántos coches hay ahí, ¿no? Mi coche está ahí abajo ¿Queréis ver el vídeo? De presentación De este personaje ¿Queréis ver el vídeo? ¿Sí? ¿No? Valotis, haz una encuesta Hombre, trabaja como moderador Que eres Hijo de puta Venga, hombre Que soy siete Va Si Telegram lo ha anunciado Es que Es que es real Si Telegram lo ha avisado Es que Es real Mira la gente ¿Dónde va? Mira la gente Si quieres ver el vídeo, Silvis Ahora, ahora lo pondré Claro, es que encima Está lleno de gente O sea Está delante ¿Funcionan los audios? Funcionan, creo Pero Yo no los oigo A ver, espérate Pero en teoría funcionan A ver Audios, TTS Espera un momento, eh Voy a Voy a ver una cosa Por cierto Me he tenido que poner una muñequera Estoy en la mierda A ver Propiedades avanzadas Audios, TTS Monitorización y salida Eh Yo lo tendría que estar escuchando Otra cosa Es que Este bug Pero Pruna Así pierde gracia Pues debe de escuchar también Sí, sí Lo sé No tengo audio Pero no importa Te escucho desde el corazón Eri Gay Eri Gay A ver Debería de existir No sé si existe A ver O sea, debería de poder Deja las pajas ¿Os imagináis, tío? Que uno se haga daño En una muñeca realmente Por Por Pajas Bueno, os enseño el vídeo Os enseño el vídeo De presentación de este personaje Y ahora vamos con los audios ¿Vale, Balotis? Os lo pongo En pantalla completa Para que lo veáis Gente Prepararos Que aquí viene el vídeo Espero que Espero que os guste No puedo ponerlo Ahora Que venga Pues sí Hola, guapa Este soy yo Chang Yang Hasta ahora mi vida era normal Trabajando en mi restaurante Pelo Una salmonellosis Me jodió la vida Así que Vuelvo a empezar Esta vez Con mi plimo Mi plima Y tijelitas Veremos qué aventura Tenemos por los santos ¿Tú no necesitas un empleado? Y los politos ¿Quién le vení conmigo? Bueno Pues Este es el vídeo de presentación La verdad es que Me parece bastante Bastante cutre Me da un poco de cosa Me da vergüenza Realmente me da un poco de vergüenza ¿Vale? Pero Pero bueno Es lo que hay Pero me da un poco de vergüenza Bueno, venga Por cierto No llevo gallumos El personaje no se parece a un chino A ver, el personaje Se parece a un chino Hombre El personaje Se parece a un chino No A ver Yo le he hecho los ojos Más achinados De lo que he podido Más Ya no pueden achinarse Si no meto una skin Vamos, yo diría ¿Qué pasa, Rook? Rugiz No, no, Pruna A un chino no se parece Las cosas como son No, la verdad es que No se parece a un chino Pero Pero es lo que hay Bueno, a ver Eh Hay un problema Bastante gordo Y es que no me sé el nombre Para hablar chino Pensad en chino O sea Tengo que pensar Como si llevara Un micropene continuo O sea Si yo tuviera un micropene ¿No? Pensad en MSG ¿Qué coño es MSG, tío? Eh ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Ah, sí Que no me sé el nombre De mi familia Me sé el de Dino De Potra Que se llama Kun Pero no me sé a nadie más Le llamo Plima Y ya está O sea Eh Kun Que es Dino Pero Los demás no me lo sé La verdad ¡Hombre, Luigi! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Te acabas de suscribir? Tienes que lanzar Tienes que lanzar la noti Tienes que lanzar la noti Que tenemos que ir a la iglesia Un momento Tenemos que ir a la iglesia Que yo diría que funciona la iglesia Yo diría que funciona Pero Yo no sabía el negro Yo sabía el chino ¿Cómo que no sabía el negro? No entiendo lo del negro Eh Pues este es Este es Chang Chang Yang ¿Qué os parece Chang Yang? Está bastante guapo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hombre, Zeus, ¿qué pasa? ¡No! ¡Uy, qué susto! Pensaba que me había crasheado esta verga Otra vez al rol Bueno, otra vez a hacer Bueno, realmente no Iba a decir otra vez a hacer directos Pero no No, no La verdad es que no sé qué voy a hacer Con mi vida ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va? Tendré que hacer más eso De desaparecer dos meses Y volver Una lo... A ver El mote De... De mi personaje es O sea, la gente lo conoce como Tres delicias ¿Vale? O sea Eh... Eso Estás adelantado Estás adelantado Yo estoy más o menos igual Vaya, tío Todo bien, tío Tío O sea, me he cortado Todo bien, tío Tío Ah, pues Vente al Royal La verdad es que A mí me va bastante bien ¿Qué coño está pasando, tío? Eh... Ese... Ese es mi... Ese es Kun Hijo de puta Ese es Kun Mira lo puto Dino Es que lo sé Sé que me ha revent... Ah, pues no Pensaba que eso era Dino Reventándome el coche, eh Ah, vale, vale Es ahí, es ahí Uh ¿Qué ha pasado? Coño, me he bugueado Vale, ya está Eh, ¿y ese golpe que tengo aquí? Mirad Su puta madre Os queréis y conocéis a Pruna Los dos somos streamers de calidad Alguien estaba reventando un coche de ahí, eh Coño ¿Eso es una rueda? He intentado entrar Pero envío el formulario Y es a ver para cuándo Bueno A ver La verdad es que Mapache No da más Pobrecillo Está a full con todo y No le da tiempo a más La verdad ¿Quién es Oskele? ¿Oskele? ¿Oskele? A ver si te dicen algo y entras, tío Que va bastante bien el server Ahora había 213, 214 personas Y me gusta porque hay muchas bandas O sea, hay gente muy activa de bandas Eso está bien ¿Vendedor de gamba? No, no Vendedor de polito Estamos en un glow show Y en el glow show pues Vendemos polito ¿Vale? Y podemos elegir los politos que queremos tomar Polito 1, polito 2 Vas a crear ruinas ¿En qué sentido? Hijo de puta A mí no me arruines, ¿eh? Hijo de puta ¡Hombre, Oskele! ¿Cómo está Oskele? Supongo que Oskele Estabais hablando Estabais ahí, ¿no? Pero yo no te he visto Oscar, hasta ahora en el chat Bueno Abel Plimo ¿Vantla o no vantla? Llevo 7 meses de policía Imagínate las ganas que tengo de mal Andrea Joder Pues tú dirás Ahora me doy cuenta, Oscar, tío Te ignoramos Como tienes entradas para la velada de conciertos Pues claro Oskele Te tenemos ignorado De la envidia Hombre, Ale ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo Plima? Un cartel ¿Para? Para Glow Shop ¿Me puede volver a enseñar la Glow Shop? Es que ayer tenía dolor de ojo Vaya La puta Gracias Vaya Tía puta ¿Qué coño pasa, tío? Venga Que os enseñamos la Glow Shop Vaya Que veréis La Glow Shop Ay Eh, hola Vale Vale Vais a ver La Glow Shop Antes de que se abra En teoría se abría hoy Hoy era la apertura En teoría Pero como el server Iba un poco Iba un poco Un poco De esto ¡Uh! Ay Que bien huele Cuánta María Cuánta María Eso es para la droga Porro Eso es para Glow Shop Amigos ¿Qué habláis de droga? ¿Sois tontos? Que se va a legalizar Que vaya bien Silvis Esta alfombla Ya estaba ayer ¿Cómo, perdón? ¿La alfombla Ya estaba ayer? Sí, claro Va Yo ayer no lo vi Le falta luz Aquí fuera Un poco de luz Fuera Y leía bien La verdad Pues nada Tío A mí me mata O sea Me hace tanta gracia El acento este que pone Que me hace muchísima gracia De verdad Nos van a loba No sabéis por qué Yo no digo nada ¿Cómo que no? ¿No escucháis nada? Un momento Os subo el volumen este Uy Un momento Joder, tío Ya he perdido la práctica de todo ¿Qué pasa, nervioso? ¿Eso estabas enlao? ¿Quieres ir al despacho? Pelo tú Sí, vale Vale ¿Pelo yo qué? Nada, nada Joder Sonaba súper Ganas de decir Oye, vamos al despacho Y Y Y No, no, hombre No ¿Ibas a verte una peli? Joder, nervioso Yo tengo una pregunta Sí, claro ¿Estos puntitos Lojo? Sí ¿Qué son? Nuestra próxima tienda Ah Una expansión grande Claro Interesante Mira, no ve el rojo aquí Es que estamos ahí justo Este El primero Ah, es verdad Es verdad Hombre, Diego Interesante Vaya a tener Que contratar a mucha más gente Claro Fue lo primero que hay que abrir Oye, la abertura Sí, vamos a ver Si todo sale bien Vale bien No, pues vamos Que hoy se abre, amigos Hombre, todos a seguirle a Dieguito Que es el puto amo Jugando a Al Coño, que no me sale ahora Al Valorant Nos van a matar Sí, escóndete Aquí no entral Aquí se gulo Vaya fiesta Se está liando aquí fuera, ¿no? Hombre, Paula ¿Qué pasa? El feo de Pluna Tondito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el puto en no salir de casa jugando Pues también A Pluma no le dice eso A la cala Mala persona Me voy dentro de las plantas A ver si viene Dino Y hacemos algo, tío Puto Dino ¿Qué coño está haciendo? Él sí que se está pajeando El hijo de puta Por cierto Quizá tendríamos que retirar un poco la cámara ¿No? Me veo como muy grande ¿No? ¿O qué? No me veo ¿No me veis como muy De cerca Con un cabezón? O sea, yo tengo un cabezón, eh Pero me veo con un cabezón Que flipas Hueona ¿Y ese setup? ¿Te gusta? Eh, vale Mira Mírate esto Todo esto son 360 Que colecciono, amigos Dime ¿Tú no tienes llave? Yo no tengo llave Yo no tengo nada ¿Pero si Primo te controla todo? ¿Y cómo? Pero no puedo hablar Me sale Me sale ese lado siempre Ah, pues sí Poder Sí Poder Sí, claro Mira Toma llave Faltaba la llave Mágica Muchas gracias Ahora sí que puedo Entrar y salir Voy a ver si hay Qué ha pasado por ahí ¿El qué? Perdón Voy a ver qué ha pasado por ahí ¿Pero tú qué quieres que te pegue? Bueno, no No No, la verdad es que no ¿Qué pasa, John? Pues me voy Mucho muerto, negro Pues me voy a Liba A ver si puedo ver algo Vale, vete a Liba Eso sí te dejo, Primo ¿Y el Primo dónde está? Bueno, se está cenando Voy a llamarle Madre mía El Primo Vale, ya podemos entrar Y salir en el Growshop Siempre que queramos Este es mi coche, por cierto ¿Os mola o qué? Está guapo, eh Está guapens Maledecuado No ha sonado el... No, no ha sonado No ha sonado, Balotis Lo sé No sé por qué no ha sonado, eh Yo intento imitar al chino Pero no salí Lealmente tendría que hablar así ¿Vas a tomarte esto? ¡Eh! Ha aparecido la Plima 2 Hola Hola ¿Dónde están los negros muertos? Le ofrece sardos y todo Yo pensaba que era especial para ti ¿Te han dicho cuando hablimos? ¿No? Pero no está nadie aquí todavía La Plima Falta el Plimo A ver, me dijo que iba a cenar Pero no sé Tío, la gente va a fondo ¿O no por aquí? Es cosa mía A ver A ver Si viene gente Porque vamos Gente que rolea Me voy a duchar A ver la peli Venga que ve ¿Tienes haber estado Diez días aplazándolo Para que no venga nadie? Sería muy gracioso, eh No, la verdad que no Espelemos que sí que venga gente Almanes no Yo espero que se llene La verdad Yo también los pelo ¿Cómo va el restaurante? Es helado Los helados por una Salmonellosis ¿Pero te han dicho algo más? No, no No tengo noticias En un principio Se encarga mi padre Yo solo le partía ¿Solo? Sí Bueno Legalmente solo le partía ¿Y no legalmente? Cocinaba yo Pues no sé A ver Es que hay que tener cuidado Con esas cosas, eh Que puedes matar a gente Claro, pero Yo iba al puerto Y Pescaba pescado Yo que saber Que pescado muerto Del puerto Era malo Claro Tú pensabas que era fresco ¿Fresco, no? Claro Estaba ya un poco malón Pero Yo pensaba que estaba fresco Pero Ya olía un poco Rarete, ¿no? Sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No entendés? ¿Pero? ¿Pero? ¿Cómo es que pelo? Oye, mira ¿No te gusta eso Para la foto? ¿Podemos aprovechar Los LEDs? ¿Qué LED? Ah Ella es la novia De mi prima En nada Formáis una mafia Hmm De chinos ¿Cómo me siento, tío? ¿Cómo me puedo sentar? ¿Cómo me siento? No Facturas No Vaya Eh Es cosa mía O la ciudad Hasta que se peta Creo que para ser chino De verdad Tienes que decir Chiao, piao ¿Qué significa eso? Porque no escuchaste los chilos ¿Qué chilos? Sí, había chilos Una junta de chinos Mil estaulante Cien por cien legal Cien por cien Es como palabra genélica, ¿no? ¿El qué? El Chiao, piao A ver Podríamos Utilizar Chiao, piao, ¿eh? Ese sí podría ser Mi coletilla, ¿no? Están hablando Tengo Tengo un cigarro pegado en el culo Tú, yo no sé cómo poner estas Estas poses, tío De verdad O sea, no No sé cómo hacerlo A ver, un momento Voy a arreglar un poco la cam Un momento Porque Creo que la tengo recortada Por lo que me sale aquí ¡Ah, amigo! La tengo recortada, hombre Y la cam también Venga Ahora mejor Y un pelín más pequeño, ¿no? Quizá Quizá así estaría bien ¿Por qué la china usa ropa de marca? Pues porque Tú Es una falsificación buena Realmente Tío, no sé cómo se hacen estas cosas, ¿eh? Estas animaciones No sé cómo van, ¿eh? No Cambia de trabajar, ¿no? No A ver Vale, esto tampoco Sí, al final ¿Qué pasa con el coche? ¿El mío? Sí Ah, bien Lo pude Le coger Está abajo ¿Qué coche tenía? Eh, no sé Un ugly ¿Cómo que no está bien? No, lo que Es, sí Ese 100% Ese A ver ¿Cómo era Chao Piao? ¿Quién le ve? ¿Quién le ve el coche? Sí, eh Venga Ven Chao Piao, ¿era? Chao Piao Venga Está Chao Piao Le diré El coche está Chao Piao Venga Vamos a usar esto de Chao Piao Vaya La furgoneta ha tenido un problema Vaya Lo bueno es que Esta furgoneta La tenemos como de atrezo Pero No sé Ah, bueno Qué fuerte La he puesto bien Chao Piao Mila Este es mi coche Lo que pasa es que está un poco bollado ahora No sé de qué La furgoneta está Trusculus Me tenéis que pasar vocabulario de ese ¿Quién? ¿Qué? El coche está un poco Trusculo Sí, la verdad que sí Está un poco lata, ¿no? Sí Pero bueno Este es mi vehículo Hola Hola, primo Hola, un momento, eh Voy aquí un momento Anda, por fin Dile Ugo a la china No, no Pero tú le tienes así la forma Para que sea más aerodinámico, ¿no? ¿Verdad? Claro, claro Y así me cabe más a lo No, ya entiendo Pero tú sabes que Le puedes poner un alerón de eso, ¿no? Y ya estaría Ah, pues no Dele forma casi Yo no sabía eso Claro Ah, chao Piao No puede abrir el maletelo ¿Qué pasa? ¿No puede abrir? ¿No puede abrir? No lo sé A veces cuando le das un golpe Lo voy Y no puede abrir el maletelo ¿Sabe abrirle un puto coche? Hable maletelo Ya Pero que no tengo llave Háblelo Háblelo Ah No, no hable No Bueno, normal Está Yo creo Eh, tú A ver, espera Hable Está abierto Ya lo ha abierto ¿Ya lo ha abierto? Hable Ah, hola Madre mía Madre mía Está Truculu El coche Madre mía Acércate, acércate Y dame llave Es pela Dame llave A ver Dame el caso 262 Claro, aquí tiene Espera, espera Pero Pero a ver Si es imposible que esto habla Anda Toma, chúpate esa Ha abierto Pero esto está No tenía espacio suficiente Pero está Truculu Que no, que no Es que tenía la fulgoneta cerca a esa Y no tenía espacio suficiente Pablo Pero esto no es un avión Es una puerta normal ¿Cómo no iba a tenerle espacio? Porque no Porque le podía alosar Entonces El chapter Por Por El sistema de seguridad Porque como Mercedes Pero marca China Por si acaso No lo hable Ah, vale, vale No me entelado de nada Debería saberlo, primo No sé nada yo, primo Yo solo iba con una moto Si tú solo sabes Meter a la gente al hospital A filmar A filmar A filmar A filmar La vieja que ha acabado en el hospital No se está liendo Y a tu lado No puede leer Porque murió Hostia, murió Pero bueno Más comida para el establante Más Pension menos Colecto, colecto, primo ¡Oh! ¡Anda, mira! ¡Uh! ¡Esa es la lopa! Hermano, me fui de compla hoy ¿Y nosotros? ¡Uh, prima! ¿Ustedes qué? ¿No tenemos outfit nosotros? ¡Joder! Ah, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, te lo hago yo si quiere Si, por favor, gracias No, no tengo nada si quiere 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 Pero yo no soy estirita Ah, vale Bueno, tenemos que organizar el stop también Vamos a organizar A ver, primo Dime Eh, vale Bueno, nada Vente, vamos para aquí Venil, venil Venimos Cuidado Tenemos que organizar el stop ¿Todavía fuimos a polo alguna vez, primo? ¿Yo? ¿No? No Pero no No me apetece mucho, la verdad Yo para entrar ahí Tengo que picar al timbre, tío Con su puta madre ¡Hablan! ¡Hablan! ¡Hablan, por favor! Se ha convertido... ¡Hobre, Braulio! Gracias Por el follow Pero, primo Hábleme Ah Ah, gracias, primo Me ha dado la llave No, ¿qué llave? Ah Perdón ¿Qué? Nada, primo Aquí es donde guardamos todo ¿Vale? ¿Qué guarda aquí? Es toda la cosa para la tienda Ah, muy bien Claro Pero es que no tenemos llave de sobra ahora mismo Ah, no, no problema No problema Pero no pasa nada porque vamos a pasar todos a la tienda para tener esto Ah, vale, vale Entonces voy a ganarlo Mira, vamos a tener esto para la apertura también Y mira este, hermano ¿Esto qué es? A ver, a ver Mira qué sexy soy Madre mía Te leería toda la vida Pero eso para qué Joder, plima ¿Cómo que para qué es? Para cambiarme de ropa Mira, plima No voy a plobar, ¿eh? ¿El qué? No, no Si no es plobar Para que lo veas A ver, tú tienes que vender Claro, claro A ver Y no hay mejor forma de vender Que hacerte al plodo No voy a plobar Yo no voy a ploblar No, no, no No quiero plobar Yo vendé el sin plobar No voy a plobarlo hoy No me apetece ¿Cómo vas a decir lo que se siente? Porque yo sé hablar muy bien Vale, vale Vale, pues vamos a ¿Y explicar? ¿Y eso? También, también No se hace ¿Hay cigano y yo soy allí, chica? Eh, no O sea, tengo que pasar 50 de todo Sí ¿Sabes cosas? Yo quería pasarme por el Ubu A comprar algún bocadillo Vale, lo único Yo cuál es Eso lo pone el 2 Ubu O sea, deja el 2 pa' alquilar y ya Uu Vale Porque total Pondremos Y me eché los 50 Llevo Vale Porque no sé cuánto van a comprar Lo ajuste ante Cleo Que hoy abrimos el de esto Gente A ver El fertilizante 2 Agua pulificada 1 Ah, bueno Le hemos dado permiso a Plimo No, no A esto Pero tengo que poder entrar Ah, puede entrar Vale Y luego te explicamos, Plimo Claro Fertilizante 2 Agua pulificada 1 Mechelo 20 No sé cómo lo veis Bongo Eh, alquilarlo Eh, cuesta 50 Cada le carga 100 No me entero de nada Cada recarga 100 Sí ¿No? Yo pondría 120 O 120 Yo pondría 420 Pero bueno, esto no es cilantro No, no, no No, no 120 Si puedo ir a Alugu A ver cómo tienen los precios Sigalo 50 Porque te dan 20 Está bien Y Kuban siga el 10 Y luego el Polo 150 Yo lo veo muy valato ¿El qué? Muy valato Todo Muy valato ¿Por qué? Aquí la Alugu A ver el precio Pero que está bien Yo creo 50 dólares 20 cigalillos No los veo aquí ni ¿Y qué quieres? 100 dólares Mejor No sé Vamos a ver cuánto valen las cosas A ver, también puede ser la oferta del día Puede ser la Peltula Claro Ah, también es verdad También podemos hacerla así Hoy Claro Vamos a notar que tiene un restaurante Claro, claro Salmonella 2x1 A ver, es un cigalo Sabe que tampoco Te hace nada Bueno, sí, te mata Sí, claro Pero bueno Te mata Bueno, claro El cigarro te mata No hace nada Bueno, te mata Te mata el cigarro Me gustaría que a castigarlo Dos dólares Dos dólares y algo Dos dólares A ver No sé, yo no lo veo tan mal Al final tú puedes ir gastando mucho, ¿sabes? No sé A ver, yo diría de... No sé, no entiendo nada Si quieres dejar esos precios así Vamos a ver... Hasta que venga Lee Vale Yo quería ir a comprar Así que si quieres te digo Qué precios tienen Y vemos... ¿Sabes? Ahí, animación Y vemos qué precios hay Por ahí A ver si hay packs Para ver si tenemos alguna idea De hacer algún pack O algo así También Vale O voy a pasar una cosa A la que tenéis que entrar A ver Podríamos el pack Como, perdona, cariño Que no te entendieron Nada Por ejemplo Nosotras somos pack ¿Cómo cancelas? Ah, qué ¿Vosotras la pack? Sí Interesante Pack indivisible Lo vendemos a buen precio Dos por uno Esto lo tendría que guardar Algunos de estos En favoritos, ¿eh? Porque... Si estás sordo ¿Qué te va a decir? ¿Cómo? Bueno ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué es? ¿Qué habla? Del dinelo De hacer el pack Ah, eso es buena idea También A ver Y esto que son todas ¿No? A ti te contraté ¿No? Sí Sí, yo empleado Eso es Dependiente Yo dinelo Dinelo Le siento Dinelo, dinelo ¿Cuánto cuesta tu nealo Un coche? ¿O un coche? El 10% Ah, interesante ¿Qué coche tienes? El Shafter, ¿no? Sí Pues 1700 2750 1700 Ah, bueno Es que yo iba con moto No sé nada de precio de coche No, 1700 Eso en el... En los Santos Custom Vale, vale Bueno En el puerto ¡Hombre, heck! ¿Qué pasa, hijo de puta? No tienes el AYES aquí También supongo que te la de los mismos precios No le interesarán que ponerlo más calo Ah, claro, claro No me entererá, eh No sé qué coño me está diciendo A ver Voy a probar una cosa Porque... ¿Que lo quieres llevar? Eh... ¿Qué gusta el clip? Sí me gusta el clip Pero quiero que cola Un poco más O cambiarle la lueda Ah, claro Llevarlo para tunear Porque vosotros ¿Qué vehículo tiene? Eh, un Ferrari Ah No llamo a ninguno No, es bloma Un Sugoi Ah Me he quedado igual Un Sugoi El que no me puede venir con uno pequeño Claro Claro O eso Ah Hijo de puta jeca Muy interesante Yo comparto el Audi con mi... Vale Es verdad Eso Tienen Audi Vale Voy a llevarle esto a la Gloveni Claro ¿Necesitas que llevamos algo más? ¿Lo llevas tú todo? Sí, sí Méntela aquí en la bolsa Muy bien, Plimo Tú tienes... Estoy fuerte Tienes mucho espacio tú, ¿eh? En los bolsillos, Plimo Yo, claro Pero si llevo nada ¿Cómo? ¿Llevas qué? Eh La bolsa Ah ¿La bolsa? ¿La ves? Sí, claro Qué grande Es que no tenía ninguna otra Así que Me gané la maleta De cuando vine de China Claro, pero Esa maneta Ah Pues interesante Pero es para moverlo hasta aquí No, está muy bien Se bugea cuando abre una puerta Abel Él es chino Vale, Abel Este Este grande Y el pequeñito ¿Dónde está pequeñito? Ah, con el ojo Aquí abajo Este Del maleta Vale Vale Pero No puede mirar No Bueno, espera Porque como estoy ya Tocando este Igual no Ah, claro Ah, claro Claro ¿Pero el otro lo puede? No El de aquí abajo A ver ¿El de aquí abajo? ¿Para este grande? ¿Huele? No Es bloma Así que puedo Ah, menos mal El de abajo este También, también Pero En este no hay nada Por aquí Aquí pone la factura En la caja De la guita Donora Ah Eso es Blah Ahí Pone Glow Shop Y pone Plexio Que no se te olvide Espera ¿Puedo ver los legítulos De todo? No lo sé Mira a ver Si tú puedes Porque igual ¿Te acuerdas Lo que te decía De haber Interesante Sí, claro Igual podemos usar La página Esta externa General Y copiarlo En descripción ¿Sabes? Que habla No tienes cuenta De De Glow Shop Está interesante Al no te sale Quien accedió A la ¿Sabes? He sacado Los dos dólares Que había Descripción Glow Shop Pero a ver Quien puso factura No, no Yo puse una Sí, pero Yo también he puesto Una de un eulo ¿Cómo que un eulo? Voy a pagar O sea Aquí Con Visum Listo Ah, interesante Veo el dinero Que hay en la cuenta Que ahora tiene que haber Un dólar Pero no veo Un dólar Un dólar Un dólar A ver Como ahora no hay empleado No pasa nada Dólar Porque somos De confianza Y como mi primo lo ve Por lo lajo ¿Qué? Que es como Mi primo lo ve Que te cuajo Claro, claro Me cuaja No me entero Pero yo no sé Los precios Es chino Sí, es chino Súper chino Claro ¿Qué pone, primo? Glow Shop No ponía Stacy Ah, no Glow Shop No Glow Shop A ver Claro, esta letra La G Con la L Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho tipos de productos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho No Aquí hay algo Somos americanos Ah, vale Los polos O sea Realmente Estamos nosotros Haciendo acentos Pero no hace falta hacerlo O sea, realmente no lo tenemos Ya lo veréis A lo que me refiero Eh, vale ¿Quiere que la acompañe? Sí, vamos Vamos Traigo esto y vamos Vamos Vamos, vamos Deberíamos de serla esto Dime Yo tengo dinero en la cartela ¿Quiere que la dinero? No, no Era para cuando vaya a comprar ¿Vamos juntos? Sí, claro Venga va Ah, bonito Calo 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 fue ¿Calo? Suena un poco Lalo La verdad Parece un Un león Sí, la verdad Que está Cuando lo pones ahí Alujir Parece un tigre, tío Parece un gatito Luego un tigre Oye ¿Estáis suscritos ya A mi canal de YouTube De Gameplays? Lo digo porque No sé a qué esperáis A suscribiros Pedazos de puercos ¿Está abierto Lugo? Estaba abierto Hace un Hace un lato Estaba abierto A ver Vale, sí, sí Ves que pone Siéndole Yo creo que cuesta Siéndole un menú No sé si Agua ¿Cómo se quita esto? Bocadillo Y ya está ¿O qué? ¿Cómo se quita? Oye Balance 6000 Vale Este móvil Está muy guapo ¿Qué estáis hablando Entre vosotros? Por cierto ¿Sabíais que hay TikTok Y todo? Aquí estamos La casita ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice Kai? Me hace muchísima gracia ¿Qué ha pasado, tío? Aquí estábamos Vale, perfecto Te esperamos Fuera Vale, cuidado Quizá ¿El canal donde sube gameplay Sin editar Que podrían ser perfectamente directos? Correcto, Oscar Yo no sigo a nadie ¿De qué? ¿Cómo que no? Pues no tengo ni su número De nadie Solo el tuyo, primo Bastante feo ¿Y el de tu primo no lo tienes? No ¿Por qué me han mandado un dólar? Te lo paso ¿Han desde dado un dólar? Muchas gracias De nada, primo Chimichanga ¿Dime? Dale a enviar A ver qué pasa Dale tú Sí, sí Yo le he dado Yo le he dado Devuélvemelo ¿Abel? No he llegado Que sí, que sí Que te ha llegado Que no me ha llegado No me ha llegado Como he visto Un de empresa Tiene una pequeña comisión Tiene que aceptar Hola No me ha llegado nada Plimo Que sí En el mensaje Ah No, pelo Tú me estás pidiendo No me estás dando Que sí Que es la comisión No me dime Que por qué te pleza, hombre Uy, perdona, guapa Pela, pela Perdonada A mí me parece muy lalo El ruido del motor La verdad que sí Antes lo estábamos hablando Parece un león O alguien Alguien loncando Un loncado ¿A qué veníamos aquí? ¿No íbamos a por la lopa? A comprar comida ¿Cuánta? ¿Cuánta gente? Tú, estallada, gente Sí, pero Espérate que luego Viene la lista La gente Para la glowshop Viendo gente Eso peleemos Tío, que yo no sé Atender a la gente Yo no sé atender Uy, ¿qué hace el primo ahí? Se ha quedado ahí ¿Qué pasa, Elysian? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo yo también, eh? Sin abrir ¿Y cuánto tiempo tú por pasarte? Porque claro No te vas a pasar Si yo no estaba Hola Oye, estoy escuchando Como un gato ¡Ah, coño! ¿Qué hay? ¿Hay un gato aquí? A mí me gustan los gatos Pero en la comida no Si no, dilecto Ese pichín es no Ese pichín Lo tengo desde el año Desde que tenía 16 años ¿Cuánto gato? ¿Aquí hay gato para comer? Sí, claro Ah, pues Eso me interesa A mí se me suena el Audi Un ronroneo este Pues la verdad que sí Mira, aquí también hay más gato Hombre, habría muerto, ¿no? ¿Habrá directo mañana? No Ya no habrá directo Hasta la semana que viene O sea Venga, Balotis Que vaya bien Podéis pasar por mi canal de YouTube Es lo único que os puedo decir Ahí hay Un vídeo Hay un vídeo Cada dos días ¡Hostia! Porque Tenemos cena YouTube Para que lo supáis Lo sepáis Pide gato, por favor Premiado Vamos Vamos a pedir Gato ¿Cómo que gato? ¿Cuál es el menú? ¿Para comer? Eh, tenemos diferentes ¿Qué os apetece más? Lo que tú quieras Dulce ¿Dulce? Salado Misto ¿No tiene agli dulce? Yo quiero gato Para cenar Coge el que quieras Pero después Este mismo Pongo Pongo Uno dulce Ponlo todo dulce Mira Pongo lo que haría, ¿vale? Uno mixto Venga Mola lo que quiera Pero que esté en buen estado, ¿eh? No te preocupes Es el que está a punto de A ver No, 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 no Si te los preparas Ya haré un momentito A mí me da igual Dame lo que sea No se como mi primo, por favor Cállate, hijo de puta ¿Tú sirves comida en mal estado? No No No, ni nada No A ver, lo de Avel Manda a una vieja al hospital Eso no fue su culpa Es que la mujer Estaba pasada de años ¿No? Colecto Claro Tenía ya que molir Si llega a tener 40 años Hubiera vivido También tenía que molir Podemos adoptar el gato No ¿Para qué quiere un gato? Oye, para la Glow Shop Porque no llevamos uno para la Glow Shop Pero mejor un pelo Para si le ponemos alfombra nueva Que la tiene hasta que lleva años Y pisar Písala al gato ¿Quiere hacer una alfombra de gato? Mira, ahí tiene otro No te puedes sentar encima de ese cojín A ver Yo de Cipluna Duwo Wuji Yihao No lo veo Aquí Ah, encima de la mesa Ah, en esa mesa también Ah, no Ahí también Aquí también Ahí por todos los lados Hay demasiado gato Eletrian Fíjate el mensaje Como moderador Hola, gatito Este sitio está muy bonito, eh Lástima por los gatos Pero Pues Vosotros No habéis visto ahí dentro Ahí dentro está lleno de gatito Uy, me está saliendo El andaluz, eh ¿Qué significa que yo te enseño Y habla chino? Que fíjese No, cóblale Todo junto a mi plima No, a mí no A mi hermano Espera Serán 900 No, más Cóblate una plopina También No, no me llevo yo nada ¿Quieres que te la dé yo La plopina? Claro, claro Serán 1200 Los cuatro menús De cinco y cinco Pruna, venga Oscar Venga Oscar Que vaya bien Importancia tal en los asientos Vaya No te ha sido para mí Este es uno, ¿no? Capitalista Hombre, la plopina a mi primo Primo, dale plopina, eh Si, a hablar le doy Pasen, pasen Ah, vale, vale Claro, vamos a agarrar Vuestra la bolsa Uy, un eco Interesante Mucha glacia Espera Bueno Eh Buenas noches El Etlian Pero, por favor Puede Fijar el mensaje A ver Etlian Gracias por fijar Por no fijar el mensaje Es que tío Te voy a tener que hacer El moderador, eh Hec Muchas gracias Dime tu número Para la plopina Espera, tengo efectivo A ver Eh, tengo cash Tengo cash Ven pa' aquí Oye, pues este local Está guapísimo, eh Qué mensaje El que has puesto tú Te lo estaba diciendo Todo el puto rato Hijo de puta Madre mía, tío Qué paciencia Qué paciencia Buen día Gracias Adiós Cuánto costó todo 1200 O sea Hasta luego Buen día Te le siento Te le siento Que la paz Que te decía O sea, tiene total Qué cosa Vale, perfecto Te le siento ¿Por qué? ¿Qué piensas? Ah, pues está muy bien, ¿no? Un pack de cinco O sea, cinco de comida Y cinco de bebida, ¿no? Sí O sea, estamos hablando De 150 Está bien Vale Si son como Nada, no ha fijado el mensaje Es gilipollas Pensaba en el precio del brownie Con Con el No, no El de la comida Está establecido por Por eso que ya Que ya lo dejaríamos así En plan, ¿no? O no Oye, pues está bien de plesio, ¿eh? Lo de la comida de bebida Ya os dile Porque eso está establecido Por el ministerio de De la comida Oye, podríamos Podríamos ir a la pizzería ¿Sabes qué pasa? Que desde que Perdón, ¿eh? Por cortarte No pasa nada Desde que mi primo Tuvo este accidente, ¿sabes? Eh La sanidad de Los comercios Se empezó a meter más fondo Ya están Como poniendo máximo Y mínimo de plesio Y cosas así Para evitar ciertas cosas Tío, suena el gato Suena el gato Es que no Solo entran Los de comida y bebida En esos langos ¿Sabes? El resto es un poco libre A nuestra parte Eh, no sé A la tienda de Lopas Por nuestro uniforme Pero si no hay un uniforme Pero si no hay un uniforme Que va Si quieren nos ponemos Todos de negro O algo así Venga, pues negro La maizeta 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 Celadito ¿Cómo que hablan? El carro antes de llegar explota No, no, está bien Está bien El coche Pero suena gato, eh Suena puto gato Ronroneando, tío Qué feo es el plismo De verdad Pues anda que tú Estás a mi lado A ver, yo soy el guapo Solo se salva la plima Tengo, tengo efectivo Yo también tengo efectivo Vale Hola Abel, que comprar Abel, que comprar El código de barra ese El código bala Abel Código bala Yo no pienso Ponte a mi lado Ponte a mi lado No te ponga enfrente Por favor Eh, ¿cómo va esto? Buscamos algo de maliguana ¿Cómo va esto? Adidas ¿Cómo va? Que no sé cómo va Podemos decir que tenemos sponsor Claro Pula Adidas, eh Yo lo veo Sí, claro Oye, pero no ponga ahí delante Pula Aparta Oye, ¿cómo me pruebo Me pruebo la lopa? Habla con la chica Y dile que te traiga la talla No, no No necesita ni hablar Podés ir cogiendo tú lo que quieras No, no A mí es que no me gusta hablar con la chica Me parece muy Cosa tú la lopa Sí, por toda la tienda Donde te apetezca te pone Como yo que me ha dado por el culo aquí Por aquí Viendo esta camiseta ¿Cómo era el menú El menú radial ¿Cómo era, tío? ¿Pero para qué me enseñas tu vida? Pa' que te acuerde Me parece muy bien Que haya nacido El 13 de diciembre De no sé cuándo ¿Cómo se hacía el menú radial? Oye, ¿y esto así? ¿Cómo se hacía el menú radial, tío? Pula, no me estoy enterando de nada ¿Por qué estás conocido Siendo a diferentes tiendas? ¿No? Porque estamos roleando Voy al final, ¿vale? ¿Pero cómo lo veis? Estamos Estamos roleando Estáis y lo uso A ver Oye, ¿no es el mismo eso que...? No sé Me lo acabo de inventar, la verdad Es que parecía el LED de la tienda Ropa, a ver A ver Eh, camisetas Entonces ¿Adidas? No sé ¿Qué hacemos, Adidas? Ya te digo Ya te digo Que complicado Encontrar algo de Relacionado con la croce O con China O lo que sea Complicado No, no Yo no quiero con China Yo quiero con Con la malihuana un poco ¿No? Así No, no veo nada yo, eh No hay nada ¿Cuántas camisetas tienen, eh? Hombre Y vosotros Los pantalones Pero yo con ese pantalón Tendría para rato, eh Con el que tienes puerto No, yo llevo con este Desde que vine Ya te lo he podido No, ya huele, eh Mira, ¿esto qué es? Ya te voy a decir A qué huele Un gilasor contento Mira Yin Yang No me gusta A mí tampoco Bueno, hacemos Hacemos siempre De Adidas Espera, espera, espera Y si te pones Esa chaqueta La tenemos nosotras Dale para atrás Dale para atrás Tú ¿Dónde está la mierda esta? Feísima Esta Feísima Esta No, no Son todas feísimas La verdad No sé cuál dice Yo diría Cualquiera Adidas Punto Aliva Adidas Abajo Lo que se quiera Y que salga Adidas bien ¿Sabes? Que se vea en grande Creo que Que ponga Adidas Solo tenemos esa, eh Nosotras ¿Seguro? Sí Nike Sí Corta Yo creo Yo creo que tendréis Algún topo así de Adidas O algunas chaquetillas Si notan esto A ver Yo no sé Dónde he encontrado eso Puto dinero de mierda ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Aquí vamos a policía Chalecos de mierda Lima, pero quítate la chaqueta ¿Y no le gusta esto? La chaqueta, cámbiate la chaqueta ¿Quién? Al, al, al No No estoy diciendo No, al chan Ah Ahí, ahí Yo no encuentro a la lopa, eh ¿Cómo que no? La chaqueta, cámbiate la chaqueta Pero es que ya no hay más Yo no tengo más No veo más A ver, ahora te hago yo un tutorial Porque si no Solo encuentro de policía ¿Qué dice? Pues mira, ese está bien Yo me vi eso Como Se queda bien todo Yo no ¡Ah! A ver, hay más colores Pela Ya me he encontrado Ah, no Oye ¿Y así? Pues de verdad Plimo, tú el gusto Lo tienes El objeto Vamos Al fondo, fondo, fondo Lecha ¿No te gusta? ¿Qué dice? Plimo, no tienes ni idea No, no tienes ni idea Ni idea tú, Carlón Así ha salado tu restaurante A ver ¿Y esa tiene más colores o no sabes? Ahora Mira Voy a hacer yo el outfit Y ahora tú Hágalas la misma bolsa que yo Ah, vale, vale Me dice la lefelencias No, sí Te digo el código de bala y listo Así es más rápido Tengo que leer Claro Ahora lo ve la Seguro Espera A ver un momento Tienda de ropa Ya, ya, ya Déjate la otra A ver si es parecida A la de... Ropa normal Vamos a guardar aquí ¿La de rayas? O algo así Vale No, no, es parecida Es que no sé Qué podemos llevar De verdad De esta No, Jake, no Estamos esperando a ver Es que se está haciendo tarde Tío, yo no me quería ir a dormir tarde Y con la tontería Con la tontería, tío Aún no hemos abierto Grows, ¿sabes? No sé cuándo lo vamos a abrir Pero No sé Voy a ver que Al final vamos a ir Uh, Plima Este está muy bien Tenía algo de adida Al final O nada Bueno Pues nada Esperar Gente, podéis entretenerme de mientras Dios, Bruno Antes durabas hasta tres horas Solo con una hora Y ya te estás quedando dormida No, no A ver No te confundas, Jake Yo Estoy Voy a pillar un red volteo Ahora vengo Voy a Voy a mirar aquí Voy a mirar aquí una cosa A ver Madre mía Qué feo A mí si tengo que llevar esto Me paga Pero no No tenemos nada así Ponte la verde Esa Vale Tienes una ajustada Creo Yo no sufro con tus directos nocturnos Ya que soy de México Y aquí apenas son las tres Las tres de la tarde Son ahí Joder No lo sé ¿Y qué tal? ¿Hace calor? Escucha Si no libre cada uno lo que quiera Ya toma el culo No sé Hombre, Sayon ¿Qué pasa? Yo supro O sea A la hora que sean tus directos Hijo de puta ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Bueno Por aquí Es que Digo ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero es que Yo tampoco estoy haciendo directos O sea Vi que el último directo que hice Fue hace dos meses Así que imagínate Bueno, da igual Eh, Plimo Esa me gustaba Esa Voy a tener que montar Me acuerdo muchísimo Tío Cuando Se hizo un mainstream Esto del GTA Y solo Lo hacían Mis cuatro gatos Ya Eso es verdad Cuando Sí Pero eso hace unos años Ya, eh Eso ya hace unos años Al menos Pero yo justo en ese momento Lo dejé ¿Sabes? O sea Fui tonto Ahora mismo seguro que estaría viviendo de directos ¿Sabes? O sea Ahora mismo viviría en Andorra Esas cosas Y Sorpresa Yo lo dejé Y Y no hice directo Para que veáis Que La fama no me va a cambiar Ni busco la fama No me podéis Negar eso, eh Eh, Cariño, esa, esa Te pasaste una Te pasaste una, Cariño ¿De qué? Otra, otra, otra Esa, esa chaqueta Busca la Adidas Mira a ver si hay otra marca No, esa no hay Adidas Vale, pues nada Pero ahí hay verde, no Joder, qué mierda Es imposible que tengamos ropa igual, eh No sé Hombre Ir con eso No sé yo Tampoco, eh Hombre Claro, Plima No te gusta nada ¡Oh! Bienvenido a la iglesia del SIDA Ahora eres una hermana ¡Qué pérdida de ¡Qué pérdida de Primes! ¿Qué pasa, Luis? ¿Y vamos a la iglesia o qué? No, no, no te gusta nada ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Sí, claro Está como un polo duu me parece, eh ¿La tienes así en ese color? Tengo negro Azul Vale Hola Hola ¿Qué guapa esa chica, no? Peliloja Peliloja ¿Esta? Bueno, podemos ir así ¿Pelo verde? Sí, no A mí no me gusta verde Pero es que el nombre es verde Ya, claro, pelo Bueno, pues te joles No, yo leí así, eh ¿Pelo? Cantalón de chándal ¿Con chándal? Me pican las palabras de Bruna ¿Cuánto tiempo sin ver la iglesia? No se ha escuchado, ¿verdad? No, no He abierto el voicemod Pero creo que está a book Pues esta a mí me gusta Esa a mí me gusta, eh ¿Esta? No, no Esta no se puede, mira Qué pena Todo mal, todo mal Todo mal ¡Hombre, Jota! ¿Qué pasa? Esto es lamentable No se ha escuchado, es lamentable Ya lo sé, Sayon Ya lo sé, tío Sayon ¿Puede ser que yo te siga en Twitter? Puede ser, ¿verdad? Ahora cuando vuelva a casa me reconecto ¡Hombre! Vale Yo creo que sí estaré, Luigi ¿El pantalón no te puede poner un chándal negro? Vamos, Bruna Voy a ponerla Qué vida, sola y una A poner la iglesia bien Espérate, a ver si puedo ponerlo bien aquí Pero es que no sé por qué ¡Hola! ¡Hola, Luis! Gracias por el... Vale, ya está Sí, ¿verdad? Por el otro día te vi un tuit Y digo, hostia, mira, Sayon O sea, veo tus tuits Y te leo Ya no me acuerdo qué era, ¿eh? La verdad, pero sí Lo que pasa es que el para ti de Twitter ahora mismo Es un sida máximo Es que el verde nuestro es muy feo Ya, ¿qué le hago? Los pinto A ver, busca así otro color ¿No hay otro verde? Losa ¿Losa tiene? No, pero... Es que es verdad Es que tendría que ser verde, ¿eh? ¿O gliss? No, pero... Son pala No, no, son todos los colores diferentes ¿Azul? A ver, el que más te parece es el... Sí, sí Pero tiene que ser verde Lástima que es feo Sí, yo leía verde Pero lástima que es muy feo, ¿eh? El de hombre Bueno Pues sí El para ti De... De Twitter ahora Es penoso, tío ¿Qué me pongo abajo? ¿Un chándal? Adidas, sí Lopa ¿Abajo negro? ¿Negro? Vale Sí Sí Si quieres ponte ya los zapatos Mira la Champions esa No la tienes en Adidas Para, 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 para Para, la, la, la Yo no tengo ni puta idea Para, la, la La zona del Minecraft No, gato no Está abierto todo, ¿eh? En la ciudad Sí, pues, espérate luego No sé Vamos hacia el tono Oye, plimo, plimo Pela, que te susulo Oye, plimo Pela, pela, pela Que acabé Que estoy hablando Pero que no se te olvide No, no, no No olvidal Tío Vamos a ver si nos presentan A la peli roja esta, ¿no? ¡Hombre, Billy! ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces directos una vez al mes Para que te den sub? No, no No, pero Pero los subs son bienvenidos ¿Aquí? La verdad Los subs son bienvenidos A ver, estoy yendo, ¿eh? Ahí ¿Con esta? Este, ese me gusta ¿Cuál? Uh ¿O negro o verde? Yo diría blanco con verde A mí la Uf ¿Esto? No, esto no tenemos No La raya verde La raya verde La raya Esta Esta Vale Sí ¿Y el pantalón así? Negro sin nadidad no tiene, ¿no? Eh, el anterior Había uno Otro No, no ¿Este? No ¿Qué dice? No, no, no ¿Y este? No Déjame ¿De verdad? Tú el gusto no, ¿no? Hombre, yo a la voy bien vestido, ¿no? Bueno Permíteme dudarlo Corrección Hace dos Hace directo dos meses Para que le den el doble ¿Os imagináis, tío? No, no Ahora mismo somos dos subs Pero He de decir que alguien Ha estado renovando el sub Porque siempre había un sub Os lo juro, ¿eh? Y el mes pasado también hubo varios subs O sea, no sé Os amo, ¿eh? Porque me dais Amor sin que haga directos Pero Blanco está bien, ¿eh? Claro, pero la chica puede llevar Los zapatos negros con pantalón negro Y los chicos blancos con pantalón blanco No, ponte los zapatos blancos ¿Quién yo? Si quieres le saco una foto Y yo mira ahí No, yo lo que no sé Es que pantalón Mira, Adidas Pero este es muy apretado, ¿no? Los huevos me van a doler luego Ese, ese Sí, este, sí Pero nada No te cambies el logo, pa' ¿Ese a quién? Yo no entiendo A ti Plimo Ah, o sea ¿Este? ¿Este? Sí Sí, sí Venga, así me quedo Los dos Vale A ver Yo creo que está conseguido Vale Espérate Voy a apuntarle esto Apunta a eso He vuelto a dar el delta Vale, a ver Compra Ah, puedo importar a tu onda a partir de un código Oh my god Eh, tienda Empleado Vale A ver Qué guapo esto Esto está muy bien, eh Antes era un coñazo, eh Estas cosas Con mucho te podías guardar cosas y tal Pero No podías No quedaba tan guay, tío Está súper guapo La verdad Me está gustando, eh La gola No, por favor No, espérate La de María ¿La gola? Ah, pues Ah, pues En vez de tener Ah, pues igual Podemos cambiar la camiseta La gola Solo gola, ¿sabes? La gola, está bien Pero yo no puedo gola Claro, pues Tiene mucho pelo, prima Tiene mucha cabeza Nah, listo Así por el momento Ya velemos con el tiempo Ponte la manuelita Velemos a ver si va bien Oye, primo 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 Que no, sin gafas Dime Habla flojo O no puede aún Aún no puede hablar Dime, dime, dime Sí, sí Oye, ¿tú conoces la peli loja? No, ¿por qué? Vale No, por nada Por nada Pídele el número Directamente Y te doy 100 pavos Claro Esa 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 Venga, cole Con esa Hola, señorita Perdone que le moleste Vaya Primo, primo Estamos concentrados Buscándolo Para irnos Por mala suerte Has perdido Vaya Podría dármelo Siento la ley igual, ¿no? Lo he intentado No, no puedo Lo siento Hijo de puta Hijo de puta Pero es la decepción Dime No Lo volveré a plovar Luego Tío, es que No me ha contestado Tiendo que no quiere Pero en la Grow Shop En la Grow Shop Podremos ligar Podremos ligar Y vamos mediados Aquí ¿Te sabes Código de bala Ya, primo? Sí, lo he pasado Le besa El email El email Pero si yo no tengo mail Yo no tengo mail El email Se refiere a Discord ¿No? Vale Aquí está Vale Copiamos esto A ver Vamos aquí Y ahora vamos al Q No F1 Aquí Vale No Más para aquí ¿Lo tiene? Importar atuendo ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Sí, lo tengo Lo tengo Espera Que me lo pongo Ya está F1 Tienda de ropa Yo necesito Mis gafas Los moños Perfecto Quedao sin gafas Bueno, gafas Pela Pela Que me he equivocado Vale Cambiar atuendo Eh, plimo Me he quedado sin gafas No veo nada ¿Eh? Pongo adelante, plimo Ya me voy Ya me voy Me recuerda Cuando yo me iba Al club pingüino A ligar El club pengüin Pero tú estás viendo Esta lopa Disfruta La fruta ¿Qué dices? Vamos, cariño Oiga, señorita Dígame Que le iba a decir Que si quiere Vamos ahora a abrir El glow shop No sé si sé que el día Pasar por ahí Pues si me estoy Haciendo el atuendo Para trabajar En el En el U Así que Ahora me esperan En el U Vaya Bueno, pues nada Puedes trabajar En la glow shop Pero en los dos sitios No creo que pueda ¿No? Claro que sí puede Pero En los dos sitios Si quieres Me puede dar Su número Y yo le aviso Cuando estemos En la glow Bueno, un placer Señorita Igualmente Gracias Vamos, vamos Oye Oye, primo Dame los 100 dólares Le he pedido el número No, pero le he pedido No, pero tenía que conseguirlo No, esa no es la la playa Ay, Dios mío A ver, venga Eh, ¿cómo era? Peloplimo Ponte bien Es pela Es pela Que no se posal Kun, tú tienes que hacer La misma que yo No, no voy a hacer yo eso Vale, pues dime ¿Cómo te pones? A ver Eh, estado de ánimo Eh ¿Me puede decir? ¿El qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Ya voy Pelop, no sé cómo ponerme Es pela Yo ya tengo la pose No sé cómo hacerlo, tío Se intentó Se intentó A ver, eso está claro ¿Listo? Y 19 Pero es que el primo Tiene que ponerse Debajo contigo también Vale, espera Voy, voy, voy No, él es medio Alí va Encima del capó Encima del capó Eso, eso Ponte en el capó Que le ha caído bien A la chica Lápido Pela que no No me sale Pela ¿Quién le ponete a ningún momento? ¿Tú la sacas? La saco yo Venga Da igual Yo me quedo aquí Tú te estatuas Señala El ledo uno es patata, ¿eh? Madre mía ¿Hace el bio eso? ¿Hace el bio? Listo Vamos, primo Tío No sé hacer las animaciones Tío La próxima vez Dicimos que mover el coche Raya del coche Que no te veo Número No De verdad No te doy el número Pelo Pelo Tú me debes Siendo la ley No, porque no te doy el número Pero ese no es el altrato Él la pedí No, él la Es la que te dé conseguir No, no, no Me duele mucho la muñeca Mañana pone el coche verde Ay, Dios Ah, no le hemos enseñado la furgoneta Al primo, ¿no? Creo que no Podemos pasar con la furgoneta Pero mejor la de fuera Pero otro día Primero hay que abrir Eso Y ya iremos haciendo fotos Y todo eso Sí, porque si no, no hable el emo Tratamos un fotógrafo ¿Pongo anuncio? El link, no sé En casa, creo ¿Pero va a venir a la apertura o no? No lo sé Creo que anda ahí Un momento Voy a Voy a guardar Estos dos furgones Vaya Cabez el Eh Cle Ah, ¿yo puedo? En el de allí Ah, voy, voy Está destruido El puto coche, tío Madre mía Venga Vehículo guardado Es muy fea esta ropa, eh, tío Es feísima Es el verde este, tío El de las chicas está guay, pero Yo lo dejé mejor Pelo Abajo ¿La furgoneta la podríamos quitar? Sí, ahora la quita Sí, sí Mila, mila ¿Dónde vamos? La grúa Aguantar Eh, no, a por una Globo de esta La música Ah, pero hábleme Ponga anuncio en Instagram O cuando estemos ya Eh, cuando estemos A ver qué me dice Liz Si al final Se encuentra la vida Hombre, Silvis ¿Qué pasa? Liz, mucho cuento Tengo Pero bueno Oye Les pétame a Liz, eh Me duele muchísimo, eh Hoy la muñeca Vamos a cambiar el coche de color ¿Qué dice? Color verde ¿Color verde? Sí, por favor No sé si había alguna pegatina verde Puedes ponerte los neones verdes Sí, hay una verde así Otaku ¿En serio? No, el azul esa Yo creo que la verde también Eh ¿Cómo ha ido, Silvis? ¿Has salido a pasear? Hay Este surtidor no va Si no, yo siempre cojo lo de la izquierda ¿Todo bien? Bien, perfecto ¿Tú cómo te encuentras? Bien No No suena No suena nada Yo pensaba que vosotros lo escuchabais Es que no sé por qué no suena, tío La verdad Pongo cámalo Dale, Plimo Canta, canta Plimo no me hace caso Oye, ¿nos ha hablado algún cliente de la Sotla Glowshop? No De hecho, una vez conocimos a uno y no nos dijo mucho, eh Ni No, digo de los chats De comercios Cuando nos piden esto No, creo que no ¿No? No, creo que no Nada Vale, vale Qué ganas de abrirle, en verdad Ojalá venga le La verdad que sí Me da pena por ella Si no es para la verdad ¿Qué, Lee? ¿Cuántos negocios hay abiertos? Mucho ¿Ahora? Sí Está el Luciano Pizza El Otos El Badulaje de Lotos Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no hay ninguno abierto que se pueda fumar Colecto Otra cosa Nosotros necesitaríamos hablar con Con el hospital Por si a alguien le entra un chungo ¿Para qué? Que se joda Vale Pero ¿Por qué lo dices tú? Si no te importa con el restaurante Ahora te va a importar Por eso Para no tener otra vez problemas No te preocupes No ibas a comprar radio Es verdad Vamos Me voy a marchar Venga, je, que vaya bien Ya mismo me voy Por eso Venga, yo adelante Porque no tenía gasolina No hagáis manita, por favor ¿A dónde vamos? A comprar radio Al mercado Creo que aquí Yo no tengo radio Por eso Vamos por una también ¿Ah? Qué majo Ponte mi coche, primo Ah, pues es bonito Gracias, gracias Pero Esto no cole, ¿no? Como que no Mira cuánto vamos Ah, pues es que cole Estos son 200 kilómetros Vamos Vamos Que me pille la policía Y me meten por eso Sería una pena, ¿eh? Que alguien llamara a la policía Ahora mismo Ya ves Sí, es una pena Bien gorda Porque no sale de prisión Nos quedaríamos glow Nosotros Sería apenas Una mierda Yo soy de todo el mundo De aquí Ay, pobrecito No hago pena No A mí también Pero no cabe Atropellalo Atropellalo Míralo, se ha faltado Se lo lía Está el Vanilla abierto Para el primo No, no Necesito ir a Vanilla, ¿no? Ahí puede conseguir Número Pero pagando Nada, nada Luego le ha leo Oferta de Polito A Mujeles De verdad Así te lo va a ligar Claro A ver Vamos a ver Yo creo que no hay radio Ok ¿Cómo que no? Yo creo que sí A ver ¿Cuándo? Una tienda de campaña ¿Verdad? Mira, el radio sí Pero lo que no Ay, yo quiero una Una Polaloid Ay, yo quiero un Watergum ¿Pero qué es? A ver Mira, pues Escúchame ¿No lo tenías radio? Está aquí Ay, perdona, perdona, primo Perdona, primo Perdona, primo Perdona, primo Plimo, no, no No te enfades, primo Venga ¿Cómo se le calga? A ver Con agua, supongo Tío, pues ¿Me puede comprar una Y ahora me la da? No Tío, que no puedo ir Tío Que no puedo ver nada A la vez No, mira Que hay agua Ah, mira No, que no No puedo No puedo No me atienden a mí Estos cablones Que sí, hombre Háblale con educación No le insultes Vale, vale, vale Vale, una radio O sea Abel Quieta ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Amount Uno Use Ah, vale, vale, vale Vale Uh, menudo camalote Gracias, gracias Dios, mira Toma A ti Gracias Gracias Yo la quiero ver Uy, qué bonita Toma la niña Plimo Toma Dime, Plimo Pa' ti Uh Ya no podemos ir Gracias He salido guapísimo, eh Primo ¿Qué hacemos? Vamos al agua A ver si podemos llenar esto O qué Yo ¿Tú quieres abrir el glow? Si yo abrí el yaya glow shop Tenemos que abrir el glow shop Es que está todo abierto Lo malo ¿Qué le vas a ver si viene el y? Abrimos mañana Le estoy escribiendo Pero no me dice nada Abrimos mañana No pasó nada Yo mañana noche no estoy, eh Pero bueno Pues mañana tarde Yo mañana tarde no estoy Pero bueno Pero podemos hablar Hola un latito Bueno, pues vamos a hablar Si total Tampoco es que vaya a ser Una inauguración de la hostia Claro, si no No lo ha pensado ¿Complaste la radio? Sí Sí, claro ¿Cuál de las dos? ¿La boombox o la radio? La radio grande A la boombox ¿Te contestó el di? No Es que hoy ha estado haciendo esto Aquí todo Claro No sé Me he comprado un walkie Pero no sé cómo va ¿Qué hacemos? ¿Hablimo? No sé Como tú quieras Venga, hablimo Tenemos los plesios bien, ¿no? ¿Dónde puedo ver los plesios? Claro, tiene que entrar al Excel que tenemos en el servidor web este Vale Ahora lo hablo No habíamos dejado la puerta abierta Siempre está abierta esta puerta Voy a tener que empezar a castigar al género Está todo abierto ¿En serio? ¿Pero quién ha dejado esto abierto? Pues tú No, que yo no hablé Si antes había... ¿Qué hablamos? ¿Cómo tú quedabas? ¿Con los polos qué hacemos? ¿Los limitamos, no? ¿O cómo? Sí, dejamos que los polos sean más adelante A ver si veo yo aquí Esto Buenas noches No, como siempre Por eso digo que si viene muy bien Mucha gente hoy Pues va a estar complicado ¿Cuál es el precio de socio? 500 ¿500 al mes? Sí Vale ¡Hecho! ¿Pon listo a mí? ¿Al mes o la semana? Al mes, al mes al final Que semana es un coñazo Tiene que ser semana ¿Por qué? Porque yo cree lo otro con la semana No lo puedes modificar Ah, ¿te hace lo del próximo pago o qué? Claro Sí Pero yo creo que le puedes sumar Y se pone rojo Cuando... Y lo de caducado y todo Sí, claro Ah, pero en vez de 7 Ponle 30, ¿no? Vale A ver Yo creo que es fácil cambiar Por suerte Lo único decir que cada 30 días En vez de cada mes Porque va a venir algún listillo de... Que sepa... Que sepa que tú... O sea, Jim Dijo de incluir el número de teléfono O así No, yo no lo dije ¿Ah, no? No ¿Quién lo dijo? Yo lo pensé, pero... ¿Pero para qué? Si tenemos... ¿Para qué quiere el número de teléfono? Porque la información... Joder Y sobre todo Por si nos lo van el bongo Para darle por el culo Claro Bueno, escucha No, hacemos una cosa Hola Eh... Lo añadimos... Tengo muteado el micro, tío Apuntamos manualmente un teléfono ¿Te parece? A mí Lo del teléfono me interesa ¿Por qué? Hola Para la peli roja A ver Si quiere lo hago rápido Claro Podemos mandar felicidad por SMS Y todo lo Claro, spam Si puede hacerlo rápido Bien Si no, lo hacemos manual Y ya está, ¿sabes? No pasa nada Si me dan 15 minutos lo hago Claro Todo lo que necesite De mientras podemos poner el anuncio También Se pueden ir haciendo manualmente Si no También Eh... Tengo que me ir al pelo A ver que no está Escucha, no Lo hacemos una cosa Lo hacemos en Wallow En otra hoja Y ya está, ¿no? Y listo Pero que no te ha dado nada Que me dé Vale, vale, venga Chan, chan, ven Vamos, vamos La cosa ¿Qué pasa? ¿Quién le quiere decir a Chan? Le iba a dar el número Ah, es verdad, claro Pero acércate más Para pasártelo por Bluetooth esto A ver, pásame eso También interesante Eso me ha parecido muy gracioso, ¿eh? ¿El qué? ¿Poder mandar el número por Airlock? Pues no se puede Pues no se puede No me deja Pásame el tuyo A ver si puedo Mira, hola Ya está Tenía que reiniciar el móvil Ah, perfecto ¿Ya lo tienes? Sí ¿Dónde están aquí los contactos, tío? Eh... Aquí Yin Nash Y Kun Perfecto Tengo todos Vale ¿Y el Plimo? ¿Dónde se ha ido el Plimo? Ah, aquí fue la Oye, Plimo 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 Que de mientras De mientras Podía ser el anuncio, hombre Eh... Es que también lo lleva ahí Ya Ah, vale Oye Esta planta aquí Molesta un poco, ¿eh? Ya Tengo por ahí, ¿eh? Pues no sé Quítala Pesa mucho Para moverla La verdad es que es muy grande, ¿eh? Claro Es la cosa Son 40 kilos de Entre tierra Lo que pasa es que hay muchas plantas aquí Fue la que no pueden lobar Que no, que no Que son de plástico Ah, vale, vale Para llamar la atención Joder Es que podría andar La planta ahí, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un anuncio o qué? Oye, Plimo Entonces Todas las plantas Todas las cosas que vendemos Las cultivamos ahí detrás A ver qué va a decirle a la gente Claro No, no, nada, nada Espera Voy a hacerla en la puerta A ver, que sí Plantamos Pero en pequeña cantidad La mayoría es CBD Ah Y una pequeña parte THC ¿Qué eso? Digamos lo que metes en el polo Pero Es distinto Ah Uno coloca y el otro no Básicamente Ah CBD no te coloca Y el THC sí ¿Y ese también tenemos? Sí, tenemos los dos Pero poquito Claro Porque es legal venderlo Para consumirlo aquí El otro Lo te lo puede llevar Pero el THC no Vale ¿Pero ese se puede consumirlo aquí? Sí Los dos sí Vale, vale, vale Los dos puedes consumirlo aquí Uno de ellos Te lo puede llevar Por eso Uno está limitado Para vender por cada persona CBD no hay problema Porque no No es ilegal THC es legal aquí dentro Pero En cantidad ¿Pero ya es legal? CBD tenemos Eh No Aún no Vale O sea que sé que Que no tenemos nada Eso Vale Tenemos cigalos Sí Vale ¿Y por qué no ponemos una máquina afuera? En vez de juguete con paquete de cigalos Y ya está Ole No ponen una máquina de esas, eh Sí, ya lo sé, pero A ver Oye, la fulgoneta bonita, eh ¿Has visto o te gusta? Hombre, pues sí, eh Flower Pues no está mal la furgoneta Está guay, eh Está interesante, la verdad Vale Joder, tío Ahora van a abrir Ahora son las 12 ya, tío Me quieren ir a sobar Claro, pero todo esto O sea, es solo de atrecho esto, eh No se puede cultivar realmente La verdad es que Lo han puesto bonito, eh Vale, le he cerrado Pon anuncios si quieres, sí ¿Hablo ya? Está abierto ya, ¿no? La puerta está abierta No, pero hay que Poner una cosa en En la aplicación del anuncio Para abrirlo Vale, es que aquí hay muchas cosas Y es que lo del ojo, tío No, no sabía No, no, no caía nunca, tío Hombre, mira El UGU cierra Más cliente La verdad es que estoy en la mierda ya, eh ¿Cuánto llevas una hora y media solo, tío? Me da la sensación que llevo cinco horas Aquí Madre mía Qué desperdicio de tiempo hacer directos, eh Hombre, pila Hola, señor Hola ¿Cómo estamos? Bien ¿Qué viene a la inauguración? Está dando un voltio por aquí Que están inaugurando, ¿o qué? Sí, hoy lo inauguramos Hostia Y a ver, a ver ¿Qué tienen ahí dentro? Claro, claro Oye, el plimo Nuestro primer cliente ¿Qué? Dígalo, Pulo y Michelo Nuestro primer cliente Es eso, ¿no? Y ya está Porque lo otro no creo Y el centilizante y agua también, sí No hace caso El plimo El plimo es el que le va a enseñar ¿Qué pasa? Que es nuestro primer cliente Hola, bienvenido Hola, buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tienen por aquí por la tienda? Eh, pues Te atiende aquí Mi plimo No, no, no No, no, no ¿Usted? Pasa, pasa Bueno, tenemos de todo Mire, ahora Ahora le hago una lista A ver Tenemos Agua pulificada Tenemos Bon ¿Quién le Bon? ¿Y esto aquí? Que no, que Bon Todavía no Ah, no Bon no Eso es pues lo que Usted va a poder fumar Aquí dentro ¿Tiene de eso aquí o qué? ¿Tenemos de eso, plimo? ¿De Bonks o qué? No, no La materia, la materia Eh, hoy no ¿Pero van a tener o qué? Sí, claro Hostia Bueno, ahora le va a pasar Por aquí o qué Ahora tenemos Fertilizante Agua pulificada Por si tiene planta Tenemos Mechelo Tenemos Bon ¿Y semilla? Cigalos No, semilla no Tenemos Pulos Interesarían semillas En verdad ¿No consiguen ustedes? No, que va Semilla no Tenemos Fertilizante Y agua ¿Y marihuana ¿Cuándo les entra? ¿Mañana, dijeron? Eh, pues mañana Yo creo que igual, sí ¿Pero con THC o...? Sí, sí Con THC Con CBD THC Ah, vale, vale Pues ¿Me pasaré por aquí mañana Entonces o qué? Perfecto, claro Bienvenidosela Pero solo para la Para la socio, eh ¿Usted es socio? ¿Cómo va a ser socio? ¿Cómo? Nada, pues ¿Usted le tiene que ser socio? Ay, pensé que era socio Y ya puedo inaugurarlo aquí, ¿sabes? Eh... No, no, no ¿Verdad, primo? No, no, por lo que no No cuenta eso, ¿eh? No, no, no Y... ¿Y cómo es eso de socio, entonces? O va a ir con una Suclicio mensual Entonces Pues tendrá acceso Aquí a acceder Y poder consumir Eso, THC ¿Pero solo es para consumir aquí O me la puedo dar para casa? No, no Solo aquí, claro Lo legal es aquí Hostia Pero bueno Es en el chozo Ahí en la cama Tumbado, ¿sabes? Bueno Te puede tumbar En nuestro sofá Claro Aquí abajo Enséñale la parte de Alibá, primo A ver, a ver Claro Pero tenemos que ir ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por fuera o...? Por aquí, por fuera Claro Vale, pues sígame Claro Puedes ir por fuera Por el ascensor Pero mejor que por fuera ¿Tenemos ascensor? No sé Me acabo de enterar Que tenemos ascensor Sí, pero solo sirve para bajar Hostia Está bien Te monta en un ascensor Sube, baja O te queda en planta Yo subo Yo bajo No puedo No puedo bajar Mire, sube por aquí Sube por aquí Otra escalera Otra escalera Lo único No estamos adaptados Para gente Que venga en silla de ruedas Y eso, pero bueno Bueno, esa persona Se puede quedar la abajo No pasa nada Claro, claro Y aún Esa parte, pero Ahí queda Tenemos que comprar los palos Pero bueno Y también te podrás jugar a billar Eso te iba a decir Que faltarían los palos, ¿no? Sí, sí El taco no lo tenemos Tenemos que comprar la Y la idea es ponerla en la misma zona ¿Sabes? Claro, todo eso Está guay, está guay Sí, sí Son achilados Aquí va por río Claro Ustedes Como caiga una lluvia Bueno, pues abajo Pero bueno Como no suele llover mucho No pasa nada Y si no, pues Le ponemos un tejado Claro Pondremos uno tondo o algo Claro Está bien Si no, también está abajo La zona de abajo ¿Vamos a filmar entonces La ficha de socio? Mañana, mañana Cuando vea la hierba Que sea de buena calidad Claro Ahí hablamos Perfecto Porque mañana nos vemos Segunda Segunda ¿Cómo está todo? Está guay, está guay Vale, mola, mola Por fin hemos podido abrir Después de tanto tiempo ¿Qué? ¿Mucho tiempo aquí para abrir? La verdad que sí Por todo el tema de esto Y tema legal Hemos estado ahí Con el abogado Y bueno Por fin lo hemos conseguido A ver Oye, primo Dime ¿Tú crees que va a que le es el socio? Es que, hombre Si no damos eso Pues claro Yo también me espelaría Venga, muchas gracias Hola 500 un mes Buenas Hola, ¿qué tal? 1500 al mes No, no 500 al mes Ajá ¿Y quién incluye? Pues mira Tendrás un espacio VIP Arriba en la azotea ¿Vale? Está guapo, ¿eh? Que son sillones Podrás alquilar bongs Y podrás formar porros Por ejemplo Lo único es que Te tienes que apuntar En una lista Sí, claro Ah, pues claro Yo encantado Es para tener un poco ¿Sabes? Como no es legal Fuera y demás Pues hay que tener apuntado a la gente Para ver cuánto les vendemos Y eso Vale, sí Yo sin problema Yo me hago socio Vale, pues ¿No conoceré al mismo socio? Yo te recomiendo Que cuando tengamos Ya eso 100% Vale Sí Porque estamos ahí pendientes De 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 que podamos Nos faltan los bongs Y demás Así que Ah, bien Sí 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 Que estaba milando Ese Es otro posible cliente Ese parece más convencido Sí El otro Creo que solo que leía droga Pero ¿Pero por qué no estamos ofreciendo polen? ¿Verdad? No sé No sé Pero Pero escucha ¿No tenemos nada de malo? ¿De qué? O sea ¿Quién era el macén? No comía la bebida No, todo legal aquí El que El que Dije Que lo detachese Cuando podremos Mañana A lo mejor lo ha pasado No sé No sé quién dijo mejor mañana A ver Se podría hoy sin problema Yo creo A ver No hay mucha gente Pues mañana Hoy sí eso Que empiecen a conocer un poco Y mañana hacemos los gordos Vale, podemos hacerle eso si quieres Oye un poco Pero pueden fumar cigalos Claro ¿Quién es cigalo? Vale, sí O un puro Pues un puro, venga También tenemos fertilizante Por si lo quiere Te puedes colocar con eso también Yo creo, ¿eh? Pero me lo bebo Lo que quiera Eso para ser planta Si quieres Perdón, mira Yo soy tú Y pagaría ya al socio Que no te pague mañana Ah, si ya mañana Tienen el plimelo Ah, bueno Si mañana ya estás apuntado Y corres, ¿sabes? Claro Pues si puedo pagarlo ya Yo lo pago ya, ¿eh? Sí, claro Plimo, gestiona tú Plimo Porque yo Madre mía Porque Él es el jefe Él es el jefe Es que él es jefe, ¿sabes? Entonces para que estrene Claro Nosotros lo tenemos que ver Cómo lo hace El socio número uno Ya me di la tú De qué me sirves El jefe Y tener empleado Si luego me toca Te la bajan a mí Es el primero Hay que regalarle Hay que regalarle un polo Que él es jefe Y él es chino Pasa Pasa Y déjame tu Y usted señorita No quiere No, no Yo Yo no fumo Yo no fumo Vale, vale Bueno, aunque no Aunque no fume Pero viene Serviremos comida y bebida Aquí también, ¿vale? Claro Y podemos cervezas Y hay un espacio arriba Muy bonito ¿Esas tetas? Vale, vale Muchas gracias Nada, nada Nada, usted Esto es por tema de De para cuando tengamos Que alquilar el bon Y todo eso Para ti, ¿vale? Vale, sí Perfecto Sin ningún problema A ver Yo me puedo poner Fuera CCN Eh Es el ID Sí, el número A ver El jefe Es el GSM Vale Necesito tu teléfono, porfa Eh, sí Por si algún día Necesitamos algo de ti O lo que sea Tenemos alguna promoción Vale, sí, sí No hay problema Eh, te lo he visto Sí, díctamelo, díctamelo Vale A ver Eh, 7, 7, 8 Este señor es muy simpático, eh Sí La verdad que sí Encima es el número 1 4, 4, 4, 9 Es el número 1 7, 7, 8 4, 4, 4, 4, 9 Exacto Vale, perfecto Oye, qué fácil, ¿no? Sencillo, eh Lo guardo así, ¿no, Ana? Tú sabes, eh Sí Creo que viene más gente, eh A ver Espera ¿Te deja? Claro, lo tienes que autorizar esto Espera Claro, lo tienes que autorizar A ver A ver ¿Ya? Dale otra vez Tú, que está viniendo gente Me da cosa atenderla, tío Ahí está escribiendo Vale, mía Perfecto, ya le socio Eh, te pongo la puntula, ¿vale? Vale, sí Buenas Bravo Bienvenido a la glosio Buenas Buenas Perfecto Eh, al final Ya que el productor nos vende, no me lo quede un poco Eh, en fin Te comento Lo que no puede comprar Sin ser, sin ser socio Es el tema de Pues mira Ahora mismo estamos vendiendo cigalos, ¿vale? Cigalos de menta Cigalos normales Cigalos De todos Tenemos de todos cigalos ¿No? También tenemos un pulo 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 celo Pulo Pulo sin azúcar ¿Toda clase de pulo? ¿Tienes no? Claro Luego vendemos mechelos Fertilizantes ¿Le gustan los pulos a usted? Agua purificada ¿Sang? Agua purificada Señor Agua purificada Es para... Ah, voy, voy, voy Perdón, perdón Pues leí la ola con este chico Y le enseñan lo de Aliva Porfa Ah, sí, claro Al ser socio A lo que ponga a ser de mañana y eso Claro Listo El pago ha aceptado, ¿eh? Todo bien Perfecto, muchas gracias Gracias a ti, oye Ya le han dado Número uno Soy especial Claro ¿Primo no le tiene que dar nada de premio? ¿De qué? ¿De premio? ¿Por ser el primero? Sí, claro Eh... ¿Quiere que te saquemos la foto? Debe... Vale, sí Vaya legado de pierdo Nuestro primer cliente posa Ponte tú al lado con él Así en plan de uso, ¿sabes? No, no Yo mejor leer él solo Que te pongan los coños Ponte conmigo, hombre No sé por concesión Que me acomodo ¿Estáis listos? Y podrán hacer tres socios Para si quieres conseguir aquí Decida la patata, ¿vale? El puto amo El amo aquí Listo, perfecto Muy bien Tengo un permiso Para no tener controlado Aquí, por favor Un placer Listo Vamos a ir al IVA Entonces para tener un control De eso Tienes la parte de arriba Si quieres La señorita ¿Iba con usted? Sí, sí Ha salido Ah, lo digo por si quiere venir también ¿Te quieres venir? Venga a la parte de arriba Pero ya está Más o menos enfocada Ah, bueno Pues vaya con ella Mejor ¿Qué pasa? Yo sí que me venía en tu casa ¿Qué pasa? Oye, primo Dime Eh, parece que va bien la cosa, ¿no? Oye, pues no hemos empezado más Hombre Al menos el número uno es simpático Peor el negocio he visto Como por ejemplo el tuyo ¿El qué? Que he visto peor el negocio Por la semana Claro, claro Abel, ven un momento dentro Y me enseña una cosa ¿El qué? ¿A cobrar? No, no Abel Entonces Si me piden A ver, le hablo abajo Sí Vale Si me piden Dloga No A ver Que habla normal Pero no glit Vale, vale Para que no lo escuchen A nadie Por si acaso Claro, claro Si me piden Dloga ¿Cómo Dloga? O sea, yo que le doy ¿Wheat Nugget? A ver A ver Tú puedes comprar Mira Abel, enséñame Espera, voy a hacerlo mejor Que yo de Aló Sé mucho Pero de Dloga, ¿no? Vale ¿Ve lo que he puesto en Amalillo? ¿Dónde? La le carga y el... ¿Vale? ¿En Amalillo o dónde? En el Excel Tú no estás Ah, voy Bueno A ver, espera Vuelva a decir Que había salido Tú puedes vender ¿Estás adentro? Sí Vale Tú puedes vender Todo menos lo Amalillo Vale Lo Amalillo Solo se puede Si eres socio Vale Vale ¿Esto por qué se hace? Porque, por ejemplo El bond va a ser un alquiler Entonces, siendo socio Ya tenemos tus datos Vale Pero yo le tengo que cobrar 50 dólares Eso, eh Por ejemplo Si yo digo Quiero un bond Con cuatro Le cargas para cuatro personas ¿Sabes? Para consumirlo cuatro veces Vale Pues sería 50 Más 120 por cada uno Vale Los 50 son de base Como por usar el bond Vale Porque luego hay que limpiarlo Y todo eso Vale, pero luego me lo devuelven ¿El qué? Luego me lo dan otra vez, ¿no? El bond sí Claro, claro Vale, vale, vale El bond es un alquiler El polo es Pa' ti Te lo tienes que consumir aquí Claro Si se lo lleva No lo podemos controlar Claro Nosotros siempre vamos a incitar El hecho de que lo consuman aquí Todo eso, ¿sabes? Vale, vale, vale Vamos a intentar eso Que no se lo lleven Sobre todo, ¿vale? Vale Pero hoy en principio No vendemos Ni bond Ni le cargas Bueno, no Los bond nunca se venden ¿Vale? Solo se alquilan Vale, vale Si la gente viene aquí Y no los compra O sea, y no se va Vale Pero polo no hay Eh, sí, claro Hay aquí Pues yo no lo he visto Eh Ah, hostia Soy gilipollas, claro No, porque lo estaba haciendo antes Tengo que acabarlo A ver Es cierto, es cierto Tiene la son Tiene la son Pa' mañana está No te preocupes Ah, vale Porque entonces Hay que liarlos Vale, vale, vale Pero bueno Total Hoy como no van a fumar Al final Pues genial Oye, no viene nadie Pues vale Echa que no Pues nada Ya podemos selarlo Oye, ¿y esto de aquí? ¿Estás diciendo a mí? Un motión ¿Cómo la excursión? ¿Para qué pueden ir a la parte de atrás? Vale, le ponemos sus nombres En cada planta ponemos una tarjetita ¿Qué dice? Ah, pues claro ¿Ha fumado? No No, todavía no No, te explicamos bien La idea Vale, vale Por fin, no lo he entendido De plástico Sí No, es Sí, claro A ver Si usted lo quiere fumar Fúmelo Pero yo no se los le comiendo No va a ser bueno Lo malo es que se los lleve a alguien a casa Pero son de plástico ¿Qué? Bueno Yo los veo por la calle ¿De droga? Bueno, es una droga Yo quiero droga Legal ¿Droga? Claro, entre Entre ¿Cuántos cigaleños quieres? Te atiende mi compañero Vamos para adentro Vamos para adentro Eh, eh, plimo, ven ¿Has sentido en ti, eh? Plimo No, no, no Ven, plimo, ven Ok, confía No, confía, confía No confío en él Yo confío Tú solo tienes que vender droga No confío Ha pasado de un restaurante chino A ver Tenemos Tenemos Eh, cigalo Tenemos también pulo ¿Qué quieres? Ah, sí, pulo, sí Pero en plan Precio ¿Con CBD o CBD? Lo otro Ya a partir de mañana Vale Que nos lo Tienen que preparar Vale Pero Con todo O sea, la Me parezco a eso Menuda forma de vender tiene Tendremos de todo, señor Droga Buena, mala De todo Droga Pero De todo tipo de droga O sea, droga Claro, claro No Droga verde No, no Metanfetamina No, eso no Eso no, señor Pan Cocaína Abel, Abel Abel Se está equivocando No, yo no Yo no Tenía droga de la buena Y mucha Claro, verde Droga verde Verde, pues a ver Esta musicón también Es una pastilla verde Claro Eh No, de eso no Abel, Abel Abel El éxtasis con la cara de Mario Por favor Nos estamos yendo un poquito Por la nube Abel, yo de eso no tengo Y aún no hemos fumado Entonces A ver, primo, habla tú A ver Ahora mismo a la venta Tenemos Fertilizante Sí Por si quiere tener plantita Agua Agua Para la plantita Vale Mechelo Mechero Tengo mechero Tiene mechelo Tengo un tipo Vale Luego aparte Sigalillo Ledwood Y sigalillo Malbolo Vale Luego aparte tenemos Perdón Pulos Vale Y luego Eso es lo que tenemos hoy Vale Mañana Fertilizante y agua No, fertilizante y agua Mechelo Sigal Dime Pero no tenéis Una maceta Para poner ahí Una semilla No, maceta no Ah, vale La maceta Pues tendrá que comprarle En algún chino Así No somos chinos Vale Y semillas tampoco ¿Y mañana? No, tampoco Mañana tendremos Los bombos estos que ve aquí Vale Claro, pa' fumar Pa' fumar droga Eh Drogas, drogas Tendremos algunos glamos De droga De THC Malihuana Eso es Y también Algún polo Con droga Claro Eso es pelo Esto es únicamente Para los socios Pero también De cannabis ¿Y cuánto ¿Y cuánto vale ser Socio de la droga? 500 al mes 500 al mes Colet Mañana Mañana vengo Y me hago socio de la droga Claro, claro Puedes Hacértelo hoy Y ya mañana Puedes fumar Eh Puedes fumar Todo lo que quieras Quiero hacerme socio de la droga Claro Pues mi primo Le habla socio No, no Te toca hacerlo ¿Por qué? Pero no Pero luego no Aquí Aquí no se viene Aquí no se viene a trabajar Y que lo haga todo Eso Yo soy el jefe Claro Eh Vale Vamos a ver Venga Bueno Pero Quédese conmigo No No, no Plima Plima Hazlo tú Y yo te miro Vale, vale Déjame su ID A ver Por aquí Podríamos decir que los clientes han quedado blanco No 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 Gracias. 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 Es que no puedo ser yo socio porque no tengo acceso a la libreta. Va a apuntar. Pero entonces ¿qué estabas mirando antes? No... Si eso sí que lo puedo ver, pero no puedo ver el... No puedo... No, no, no. ¿Pero dónde apuntan los...? ¡Ah, coño! Abajo. Que la libre... La libreta tiene página. vale la voy a mirar si vale a ver el momento no me hable que no le voy a escuchar un momento vale vale es que antes no lo había visto y por eso no quería yo dar de alta al señor vale vale venga ya está si quiere le sacamos y le damos de recuerdo es que la foto acláralo dónde está el señor de la droga plimo no está el señor de la droga esto del excel tengo que mirarlo de alguna manera porque no no puedo estar mirando todo a la vez donde se ha ido el primo si yo también le escucho me lo creo que el primo no le va a escuchar el primo se ha ido bueno la familia es la familia son los chan pero yo me llevo muy bien con ellos y soy de la familia casi claro casi casi aún no es de la familia pero casi 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 me tendría que casar para eso bueno por cierto cuando se casa no hay fecha pues por eso por eso no hay fecha todavía no lo sé pero usted ya le ha pedido yo no porque no se lo pide porque no me lo piden bueno porque así no acaba la nunca ya ya en verdad si tienes razón claro no no pero yo todavía no me quiero casar ¿sabes? no ¿por qué? ¿por qué? y tampoco me gusta estar prometida como 10 años entonces hay que esperar un momento oportuno claro un momento bonito pero bueno lo mismo te casas tú antes es posible a este paso ¿y usted señorita fuma? no la verdad pues vamos a tener si no te gusta el THC vamos a tener CBD también que no no es nada de buena no te preocupes el whisky cuando le dice de bajar baja que da gusto no pasa nada ¿ya se encuentra mejor? sí la verdad es que bueno podemos decir que he perdido hasta kilos y todo de grasa que bien que envidia ¿no has visto qué cuerpo más esbelto y qué pecho más lozano tengo? no, sí, la verdad es que sí hombre y 42 años que llevo ¿sí? ¿cómo? ¿usted tiene 42? 42 años joder pues yo le ponía yo le ponía 41 ¿eh? 42 años tú me has caído bien ¿usted también me ha caído bien? ¿ya se ha hecho socio? y no pues entonces ¿no le ha contado lo del socio del...? no, todavía todavía no me habían dado ni tiempo ah, vale, vale es que aquí nos hemos solamente estaba escuchando a la señorita sí, es que nos hemos ensartado aquí en una conversación que parecía que no iba a tener finuca porque nos hemos juntado aquí personas que hablamos por los cuadros costados ah, claro la verdad es que no podíamos estar aquí hasta que las luces que tenéis aquí detrás se fundiesen bueno, es difícil eso que se funden es que son de muy buena calidad ¿sabes? no, no berretes sí, sí, no electricista, ¿eh? ah que conozco ah, pues bueno pues estas son buenas porque no son de China, ¿sabes? pero bueno oye las de China son malas es mucha que creo que creo que le acabas de herir el del orgullo ¿eh? a tu compañera no, no te preocupes yo me siento más zonidense que China ah, vale claro, claro no somos chinos hasta que me miro en el espejo y entonces recuerda de dónde viene ¿no? ya, claro entiendo, entiendo la verdad es que eres una chica la más de simpática becas de donde becas eres un amor de chica muchas gracias de nada a ver a ver me puedo permitir decir esto porque como soy un hombre casado pues la gente no me malinterpreta claro, claro eso da gusto todo depende del tono también que se diga pero su mujer lo puede malinterpretar pero no, créeme que no ya me conoce yo con la gente soy muy esporádico y muy espontáneo si yo pienso que tienes un pelo de mierda te lo digo si tú tienes un pelo de no sé qué te lo digo hay que le palece mi pelo la mar de poderlo claro ¿has visto mi bigote? mi bigote está muy bien también mírelo ¿qué le palece? ah mira pues sí tienes coño ¿cómo has logrado la curvatura? muchos años de experiencia ya desplobando cosas creo que se pone media hora todas las mañanas ayudándole que te pego claro, claro ay, tío, tío uy, mi madre pero es que tienes la curvatura perfecta claro yo que le gusta hasta gomina y todo yo claro a ver si te vas a intoxicar luego si te metes algo en la boca de comida o de vida ah, vale no, no no hay problema no hay problema en eso eh, tío bueno, bueno pues está bien pues oye, sí la verdad es que aunque también te digo una cosa a ver eh, no ya me cae bien usted claro, claro yo tengo 33 ah, 33 años qué bien sí, sí qué bien, 33 añitos claro bueno eso es el bigote que me hace joven y tienes pensado y tienes pensado dejarte la barba crecer como yo para parecer un hombre totalmente y atractivo niveles inimaginados pues la verdad es que usted es muy atractivo ¿eh? ¿a que sí? la verdad es que sí qué cuadradito la barba bien definida los ojos claritos un pelo que muchos quisieran tener a mi edad bueno, el pelo no lo veo porque lleva una gorla a ver a ver ¿quieres que te cuente algo de la tienda? ah, no, sí yo vengo con mi padre y con mi hermano ah, vale, vale mira, bingo están arriba ellos pues la verdad es que tiene tiene usted un buen pelo, ¿eh? ah, lo que pasa es que me tengo que cortar las puntas de atrás ya claro, claro que parece, mira mi pelo por atrás parece plan el índice del registro del bitcoin para arriba y para abajo qué gracioso, ¿eh? aquí sí por cierto yo compré qué moneda a ver cómo van hostias pues la mierda uy lo siento hostias, lo jodas sí, sí ya tengo habla que compra hay cuatro dólares más coño pues tacita, tacita ojito, ¿eh? yo es que no invierto en esas cosas me quiero comprar una casa en Shabby vamos a ir a dormir entonces estoy ahorrando mucho bastante bueno, caballelo mañana usted se vendrá listo ¿me pueden seguir en Instagram? aquí, aquí no les he contado nada a Chan ah, vale, vale a mí también me podéis seguir en Instagram para seguir toda la actualidad acerca de mi vida ah, muy interesante eso, ¿eh? soy Ryan Walker, sí y trabajo en el 24-7 supermarket allí donde los otos no hace gracia este pago bueno, mañana ha pasado, ¿no? venga, pues yo te espero mira, si quieres, escúchame apúntate mi teléfono y cuando vayas a pasar me pegas un teléfono y te tengo ¿sabes? y así te atiendo que es que estamos personal justo ah, pues porque estoy porque estoy justamente solo yo oiga, pues yo también me voy a guardar su número venga, perfecto yo os empiezo a pasar aquí mi número a todo el mundo madre mía vaya, esa señorita no quiere mi número odias hombre, Héctor con un placer socio número 2 ah, yo soy el número 2 ¿cómo es eso? ¿que soy el número 2 el cantarado de la tienda? no, no estoy hablando con él perdóname ah, disculpa ¿quiere comprar algo? o ya viene mañana sí, una caja de malboro ¿no me ha dicho que tenía? sí, claro ¿os ha llegado el este? vale, pues venga por aquí a mí sí ah, pues entonces me falta el... ay, yo pensé que venían juntos ustedes dos no sé por qué sí, claro nosotros todos pero es que nos hemos conocido hace un rato ah, vale vale, vale ¿sabes? es mi actual pareja es que mi mujer y yo somos, ¿sabes? tenemos un matrimonio abierto ¿pero la chica también opina lo mismo o no? ¿o solo tú? no, no, es broma es broma, es broma a ver si me va a coger y me va a pegar un guantado que me quedo aquí en el sitio es broma, era broma es una chica que hemos conocido en el taller de lotos y hemos hecho ya migas como con vosotros yo es que hago migas con todo el mundo claro no tengo problema por cierto, ¿me habéis escrito o me habéis dicho algo? ah, no, claro no, la verdad que no pele ah, claro pues entonces como con vosotros os voy a guardar ahí está juventud de verdad siempre os falta dar el paso final, ¿eh? cuando parece que que vais a... ay, 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 ay ay, 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 la hostia no te herviráis, ¿eh? mira, ya te he pasado el mío directamente, ¿vale? ah, mira, sí pásamelo, pásamelo ah, mira perfecto yo no le paso el número porque no sé cómo funciona la el drop S ah, pues si quieres te enseño tú lo que tienes que hacer, joven es arribarte a gente a gente mayor porque es la gente que sabe, mira la inteligente saca tu teléfono a ver tu código o tu huella vale, vale perfecto mira, abajo a la izquierda donde está el teléfono vale vale, colocas ahí la pezulla y ahora ves que arriba del todo te aparece tu, en plan tu tarjeta ajá le das ahí y abajo no te pones compartir contazo ah, claro, claro claro, entonces me buscas a mí Ryan Walker y perfecto alemigo, ya te tengo ah, qué guay amor, espera tú eres Chang claro, claro vale, pues esto te me falta el de la chica el mío el mío lo tienes, ¿no? Jin no tengo Chang pero Jin no tengo ni culo Jin Jin disculpadme el tiempo no cambia que el corrector cada vez que no quiero poner una vez pone Prima hijo de puta eso nunca cambia ese me ha gustado Prima la metió en un velo ¿no tiene mi número Prima? no ah, pues pela la chica al final y va a querer el número de alguien a ver bueno, pues eso que abrimos mañana y a partir de mañana pues, por ejemplo la gente que se pueda se quiera apuntar de socio si se apunta de socio tiene un espacio arriba, ¿vale? que va a ser fundamentalmente para para aquellas personas que vayan a fumar por ejemplo ¿ya lo ha guardado Prima? puedes alquilar puedes alquilar un Bonk ¿vale? que es recargado con cogollo esto de THC puedes tomar bueno, yo me voy a ir ya de THC y luego vamos a tener productos de CBD que es nuestro producto más principal digamos en el que no tendrías que ser socios sino que simplemente compras y ya está como eso hay un grupo y todo digamos el Dark Chat pues no pasaría nada pero productos que serían ilegales por así decirlo que te lo venda y te lo lleves para tu casa pues si te vendo 80 pues obviamente es ilegal ¿vale? entonces por eso está lo de apuntarse de socio para llevar un control de eso que va a haber comida bebida y pues lo típico cigarros ¿Vendéis furos? Puros, sí Ah, que bien y nosotros no nos tenemos que marchar ¿vale? Ah, vale sin problema sin problema joven venga ir con Dios hasta luego hasta luego o sea pero puros en plan puros habaneros claro, claro ¿y para consumir eso también hay que hacer socio? no, no, no solo eres socio para consumir productos de THC ya sea alquilar un bong y ponerle la recada yo también voy a descansar ¿vale? yo creo que vuelvas a hacer stream gracias Héctor pero bueno ha sido hoy pero no o sea socio solo para la droga bueno, pero vamos a ver a ver que yo voy a fumar puros pero coño si con mi deempresía os ayudo a que el negocio mejore pues coño quiero ayudar claro bueno, pero podrías entrar a la hola mi hija pero puedes ser socio hola pero bien y subir arriba ¿sabes? a la parte si no eres socio ¿no puedes subir arriba? pues lo estamos mirando porque no, no puede no puede vale, pues no puede ¿y cuánto cuesta ser socio? a ver 2 dólares al mes perfecto yo lo pago ¿dónde? ¿os seguro? ¿de qué la atender tú? estamos viendo que atienda a otro estamos viendo y hacemos como que que un socio pueda como traerle un par de personas ¿sabes? ah, como un par familiar ¿no? o si no es también puedes esperar a que esté la otra zona y separarlo las dos zonas o algo así pero claro no tendría sentido el que venga con alguien que no vaya a fumar que vayan porque realmente únicamente el tema de fumar y eso es para los esos porque así claro piensa que al final el THC está entre lo ilegal o sea, ¿sabes? o sea nosotros porque tenemos tema de licencia fumadera ¿el qué? pero fuera en la calle es ilegal, ¿sabes? ah, entiendo, entiendo entonces por eso le cogemos los datos para poder tener constancia vale, vale sí, pero bueno al final el uso de la sala esa también puede ser para la gente que sea socio claro, claro es que es para los socios realmente por eso luego ya tú que fumes o no fumes es otra cosa pero bueno solo por acceder a ese sitio tú puedes ser socio también y solo acceder obviamente tú puedes no fumar tranquilamente claro, claro ha quedado claro sí es que el socio es mucho socio y socio es todo socio y socio esa es la hostia eso es el especial el es B exactamente y lo que no sabemos es si un socio igual puede invitar a alguien como para que lo vea primero y otro día se haga socio no sé andamos ahí viendo encima los socios tienen como el gimnasio ¿sabes? en sorteos exclusivos ¿el sorteo? ¿cuándo? ¿sí? ¿el sorteo? claro perfecto wow descuento spam por mensaje también pueden tener descuento en la ropa de idas quizá claro con el código promocional de la glosa pelo a ver y quién sabe igual mañana tienen polos de legado claro pero no tienen el código que eso solo se le dice para los socios es verdad nosotros no somos socios no sé código gloso no porque te pueden pedir la identificación y si ven que no eres socio te denuncian por una estafa claro 1000 dólares de multa claro así que mejor la hacerse socio claro claro es que obviamente yo damos algo sin hacerme socio obvio como debe ser ¿sabes por qué? porque te cielo a la puerta ¿sabes también lo que tienen los socios? exclusión por la Glow Shop ¿cómo? ah sí claro ¿ya lo hablaste con Kung? ¿dijo que sí? no yo no dije nada ¿cómo que exclusión? ¿no para excluir? no exclusión ¿una excursión? sí por la planta ¿por qué te crees que está la estatua aquí? en un museo a un jardín botánico bueno entonces ¿quién es el socio? yo quiero hacerme socio me habéis convencido deis argumentos la par de convincentes te toca a ti claro plima plima apunto yo la plima la plima sí venga que me ha caído muy bien venga plima tú has hecho ya algún sí Kun yo no he hecho ninguno sí plima tú has hecho alguno el plima no ¿cómo que no? no va a cobrar ponlo todo mayúscula pela si quieres lo hago yo ¿vale? este lo puedo hacer yo pero que quiere una mujer no ya tarde ¿cómo? es que quiere que la tienda quiere que quiere una mujer quiere que la tienda la plima está ligando ah que él que lía a una mujer claro claro te lo hago aprovecha que hoy te hacemos una foto uy no no yo no quiero fotos claro te la damos tenemos la Polaloi y la Pola mañana también la tenemos para que la cuelgue ¿cómo es eso que tenéis? por la payara por la tarde pero qué es eso ¿qué tenéis? por la Aloy contra el socio te lleva cosas ah perfecto si me devuelves pin y chapas se lo tiene que cobrarle claro hay que pagar tiene que pagar 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 dinelo y por cierto a la sala VIP de vez en cuando va a ver un fotógrafo sacando fotos a los clientes por si quieran subir ahí un post tu claro muchas cosas tu leo ¿sabes? eso pelamos pues pelamos eso a cambio le daremos un pulo ¿te dice el número? me falta el número bueno lo tengo ya apuntado no te preocupes vale ¿te falta pagar? claro no por eso que os traigo un sobre no 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 vente por aquí ahí ahí no hombre dinero negro no no por favor dinelo dinelo con todo en regla bueno las revisiones médicas no del todo ¿cuál es ginecólogo? ¿eh? es lo que dice ginecólogo pregunto eso pues como podría preguntarte ¿cómo te llama? ¿usted es ginecólogo señor? vale ya tiene la factura ¿usted? no no ¿usted es ginecólogo? no yo soy reportero bélico ah y trabajo actualmente en el 24-7 supermarket de al lado de los otos ah sí es verdad eso lo ha dicho hace un lato exactamente ¿cuánto cuesta un bocadillo ahí? pues mira yo te puedo hacer packs de 100 y de 200 ¿cómo de 200? ¿200? ¿cuánto vale el de 200? ¿cómo dice el joven? ¿cuánto vale el de 200? yo creo que se le sigue 100 dólares y 200 no 200 unidades me han fumado si te doy 200 bocadillos me dejas sin necesidad hombre pero es que ¿sabe qué pasa? que aquí quiero empezar a legalar también bocadillos había pues sí para los que se ponen blancos como aquello ¿no? claro ¿quién es la jefa? ¿es peli loja? vale, vale ¿qué pasa? ¿le has echado los cuerdos a peli roja? no, no, no ¿sabe qué pasa? que ha dado el número y desde entonces está ahí ah, no, no se ha dicho que trabaja mire es una peli loja que trabaja en el Ugu en el Ugu claro, claro me he confundido ¿qué cojones es eso de Ugu? no sé una cosa de gatos de Ugu algo así ¿una clínica veterinaria? yo creo que sí porque estaba lleno de gatos eso uy, mi madre ¿y los que se han alérgicos entonces ha tomado por culo? ¿usted era alérgico? pues que yo se paró ah, pues entonces usted puede entrar ah, vale perfecto o sea, es una peli roja ¿no? sí perfecto ¿qué me das por su teléfono? venga un pulo ¿eso qué mal que es? yo es que me gustan los habaneros claro, claro habanelo ah, que me das un habanero a cambio del teléfono de la chica claro, a ver déjeme mirar venga, vale perfecto trato hecho ¿has visto qué arte tengo para negociar? es increíble claro, claro un pulo cubano de eso venga, perfecto pues yo lo intento conseguir, ¿vale? claro, claro me parece bien venga, perfecto pues un auténtico placer, chico igualmente, señor venga que cuidaros mucho, ¿vale? nos vemos mañana mañana abrimos 100% pero con el resto de cosas con droga ah, vale le hiciste el pago, ¿verdad? eh yo he pagado de hecho a mí me ha sonado a mí me ha sonado el teléfono como que me han hecho el descuento en el banco ¿y quieres que te haga una captura o algo? no, no, así me vale ah, vale, perfecto ya lo acabo de ver no te preocupes que no me he dado cuenta pero guarda los billetes que lo has dejado ahí encima por cierto fíganos en la Glow Shop así voy a seguiros, es verdad pero sí, claro pero en Instagram venga, vale os he dicho que soy influencer de éxito y que tengo un perfil en Instagram llamado Ryan Walker eh, pues no ah, pues mira pues tengo un perfil en Instagram el cual se llama Ryan Walker y ahí cuelgo todo tipo de novedades acerca de mi vida y del funcionamiento del 24-7 supermarket perfecto oye, pues tenemos que ver lo del convenio, eh ah, pues tu furgoneta se palesa la nuestra sí, es verde con un toque blanco ¿y dónde está? ¿la tienes por aquí? ¿no, no? es mi perfilista hombre, Westman ¿qué pasa? desde despistados que no te veía ¿cuánto hace? ¿cuatro años? pues sí, por ahí por ahí, hace cuatro años oye, ¿cómo? ¿cómo me muevo esto? de hecho, si le das ¿cómo giro esto, tío? algo totalmente VIP y exclusivo a ver enséñale la parte de arriba es verdad, es verdad hay gente mirando mi live si las chicas la convencemos ¿yo puedo ir a verlo? sí, claro, sí seguro que va a decir que sí así la terminé de convencer haz de caso ¿está clavando? no, estoy haciendo un live ¿qué le saluda? ¿está clavando? ¿qué le saluda? ¿eh? que sí ¿qué le saluda? no me ignole ¿qué pasa? ¿qué le saluda? ¿qué le saluda? ¿qué hace? ¿qué hace? claro es un dilecto ¿es un dilecto? es un dilecto un dilecto dios mío pero esto es verdad a ver, voy a verlo claro, mira mira ¿en Instagram? claro, en Instagram ¿cuál es tu Instagram? Tres Delicias ay, qué nombre más bonito Tres Delicias pues no te encuentro con número Tres ah, amigo ah, mira tiene cuatro personas claro, claro y un comentario ah, que no lo puede ver ¿no? el comentario no, no veo el comentario mejor nada, nada no, ¿qué pone? qué persona más bonita no, dime la verdad eso ¿quién lo ha dicho? ¿Denny? ¿O Kun? eh ¿o yo o no? yo no ninguno ¿te ha dicho Denny? que no, que no Denny, te voy a matar no, no, lo ha dicho otra persona ah un, un Landon de esos madre mía, la gente está fatal de la cabeza uy, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? no me encuentro bien no sé no sé no sé no sé no sé hola 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 ¿qué tal? yo la familia aquí ¿qué vende de aquí? ¿qué vende de aquí? pues te lo explica mi primo no, no sí, explícaselo a ver si se ha aprendido dile, esto es un glow shop y usted puede venir y fumar droga Dios ¿y la venden también o no? claro pero solo para los socios ah para los socios claro pues paga 500 dólares al mes Dios a ver, no es tanto ¿sabes? como que Dios, claro no es tanto claro pero es que yo ahora mismo estoy corto de dinero la verdad vaya, lo lamento porque únicamente si quiere ofrecemos a los socios claro si a los no socios puede usted comprar sigalito o pulito pulo 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 THC es únicamente para los socios solo ellos pueden comprar para consumirlo aquí pues te digo una cosa, tío ¿dónde pago? dentro te ayuda mi primo dentro, claro de lujo pues vamos, venga yo quiero esa quiero esa membresía ¿pero venden mechero y todo? claro, claro vale, vale vale, vale vale, a ver primero tramitamos el pago y luego le abro la ficha ¿vale? eh, no, no tabaco no dime, tío yo es que si vas a ponerlo verde solo que primero le coblo y luego le abro la ficha dale, dale tranquilo ¿y tú tampoco quieres un paquete de tabaco? nah, yo no fumo tabaco eso es mierda madre mía hoy no estamos o sea, hoy como es inauguración estamos sobre todo haciendo miembro mañana tendremos THCA y ahí ah, vale, vale ¿y Hash tendréis o solo? solo cogollo vale, pues ahí tienes tendremos Polo y luego para fumar en Bonk también vale oye, plimo vale plimo plimo, puedes venir un momento dime qué pasa ahí está, tío a ver ya le he coblado vale pero le puedes guardar tú los datos que a mí no no me va bien la libleta sí, lo hago yo a ver espera voy yo para foro voy cobrándole eso claro, yo le coblo a ver vamos a cobrarle joder con la máquina esta vale vale, ahí tienes ahí está muy bien perfecto pero ahora mi plimo le abrirá la ficha y a partir de mañana pues tenemos lo que es la droga droga dale, dale madre mía eso es una por favor sí, por favor pero ¿qué pasa? te voy a dar por favor que no queremos tener problemas ¿pero no se puede decir droga? a ver si es droga pero está legalizado tenemos licencia para fumar aquí THC 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 CBD también vamos a tener pelo en comida y así sobre todo ¿sabes? vale, vale no, no, si yo prefiero que tenga THC hostia aquí de malalo ¿qué pasa? no sé a ver ¿qué? déjamelo de nuevo eh no dime dime tu nombre y apellido de idioma porfa vale me ha costado mucho montar todo esto madre mía pues llevamos mucho tiempo vale te sabes el número de tu idea el que más ha contribuido ha sido él está bonito y mile esta mujer mile que culo perdón y mile ahí dentro cuántas plantitas eso es ahí dentro hace un calor si si normal con todos los focos y todo y sabes lo que sacáis o en qué semillas son eso el primo lo sabe vale si si le deja al dinero a ver déjamelo de nuevo a ver si lo puedo ver bien no no bien es que no sé por qué no veo todo abel no pasa nada que lo leen de letré pero no es que mira te voy a enseñar su idea espera no si ya lo he visto ya lo he visto a lo lejos claro y tú sabes de letréa no que te lo de letréel con su voz es que aquí está muy goloso igual tiene que renovarlo no sabe puede ser puede ser es que yo no lo yo no lo consigo ver mira el tuyo sí está bien no lo sé no lo sé pero debelía de y de ilegal no 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 ¿segúna? ¿usted nació aquí? nació en Chicago dame un segundo voy a inventármelo tuyo alegra en los papeles si quieres y otro día viene y lo actualizamos claro porque si no puede tener problemas ¿sabes? sí la verdad es que sí yo que investigo eso tío ¿no le han parlado nunca la policía? ¿a usted? que va tío yo soy un santito ¿sabes? ah muy bien como todos nuestros clientes el número de teléfono por favor sí dictado eso es o te lo envío como tú dictado dictado no te preocupes ¡sabes! no te preocupes no te preocupes Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Vale, a ver que le apunto. Te digo el numerillo, ¿no? Espera, ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Los fuegos artificiales de la inoculación? Sí. ¿Tu número de teléfono? 4, 4, 8. Sí. Barra, 7, 7, 4, 5. 4, 4, 8, 7, 7, 4, 5. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué han traído por ahí? No, no, por aquí, por aquí. Por fuera, de momento por fuera. Bueno, vale, vale. Oye, primo, primo. Dime, dime. Que yo me voy a tener que ir. Que ir a descansar, venga, sin problema. Claro. Ha trabajado una puta mierda. Un puto bajo de mierda. Pela. Es pela. No, no, cállate la puta boca. Es que no soy mierda. Como no te la baje bien y como no espabile, te vuelvo a mandar a tu lestandante chino que está celado a que te puzzle ahí con la vieja esa que murió, ¿entiendes? Vale, pel, 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 pel. Escucha, primo. Que, eh, he visto en la librereta que hay que fichar. ¿Dónde? Eh. No, no, todavía no, no te preocupes. Vale, vale. Cilindrón, oye la de prueba esto y por hacernos un poco a la venta. Vale, yo, a ver, a ver si puedo alegrar esto de poder escuchar cuando me dicen cosas y poder escribir, ¿sabes? ¡Ah! ¿Eh? No sé, ¿ha probado a usar Audisplay? No, no sé que me habla. ¿Que si ha probado a usar Audisplay? No, no sé. Tenemos que hablar. A probar, a probar. Dime, ¿qué pasa? Vamos a hablar. A ver, vuelvo a dejar descansar. Bueno, nos vemos mañana. Ahora te he copido en Amazon Audisplay. Hasta luego. Bueno. Chicas gracias. Continúa. ... Gracias.